Se está pintando un cuadro Guapa Guapa Guapísima Buenas tardes Muy buenas a todos Guapísimos Guapísimos aquí Vegetta777 en un nuevo ¿Por qué? Hiciste como hace Porque era cecioso, Vegetta Mirá, tuvo que pasar un año para que nos demos cuenta que está ligado Está ligado ahora Guapísimos con Guapa Sí Los grandes próceres de la internet Somos guapísimos Somos guapísimos, obvio, fans de Vegetta777 Yo era re fan Yo también, yo te lo mostré a Vegetta Vegetta invitado a la mesa Pero estoy bien Vegetta invitado a la mesa de tarde de Tartulia, por favor Samuel Deluque se llama ¿Samuel? ¿Cómo? Samuel Deluque ¿Deluque? La gente de afuera, ¿quién veía a Vegetta777? ¡Eh, eh, eh! ¡Amor! Y sus aventuras del Minecraft Bien, bien Buenas infancias tuvimos No hay muchos niños rata acá, eh Yo era un niño rata con todas las letras Totalmente ¿Cómo están, chicos? Y yo conté un poco en Entre Tartulias Pero la verdad que ahora estoy un poco mejor Nico se levanta muy gruñón Sí, la verdad que sí Don Tito es un hombre gruñón Bueno, pues yo estoy acostumbrado a levantarme de mi casa con mi novio, mi perrita, mis cosas Y acá me tengo que levantar con tres pendejos que es mamita Con el culo inquieto El pinto ahí y el culo inquietísimo Terrible Así que bueno No da Pero para, limpiamos Es un proceso de adaptación, amigo Sí, los apagás o los dejo acá Creo que tenés que dejarlo ¡Ah! Creo ¡Órale! Uy, uy, uy Ya lo estaba echando Ahí estamos Ahí estamos Entonces Pero limpiamos Pero O sea, te quejaste de la suciedad Ah, me ayudó Sí, que hoy me puse a limpiar a la mañana Y me ayudaste vos Y me ayudó un fantasma también Un fantasma Sí, un fantasma Ahí viste que es el fantasma que me asusté Un fantasma rubio Ese Un fantasma rubio ¿Vos lo viste también, boludo? Me lo cruzo, me lo cruzo ¿Viste? Mirá Hay un fantasma rubio Y nos lo ayudó a limpiar ¿Cómo que te lo cruzas la concha de tu madre? ¿Dónde? ¿Me lo cruzé dos veces? En casa ¿En casa? ¿En casa? ¿En casa? ¡Uy! Mirá Me asusté a la mañana con un fantasma Me ayudó a limpiar Y Areca lo vio Sí Pero Areca ve muchas cosas Qué casualidad Siempre los fantasmas son rubios Dicen, chate ¿Te das cuenta cómo son estos pies? Areca el pobre está todo el día ahí atrás Suele ver cosas Hay que ser amiga de dos hombres, ¿eh? ¿A mí? Sí, yo tengo ¿Te echas para vos? ¿Eh? Sí, obvio ¿Vos tenés que agradecer nuestra amistad también? No, hay que ser amiga de dos marranos No, no te tocaron dos marranos Acá hay un marrano y tiene bigote, ¿eh? No Es verdad Y acá hay un Leches y no sale bigote, ¿eh? Hoy nos peleamos en el auto con Jenny Porque yo decía que él era un Leches Y él decía que no Pero antes de meternos en todo ¿Les parece que vayamos con los temitas del día? Uy, me parece muy bien Así ya no nos dejamos para el final Arranquemos con unos buenos temas que la suban Bien arriba Espero que me la suban Hoy trajo un tema bien arriba A ver, yo odio que tema Así vos me lo bancás y el tuyo también Bueno, el tuyo es bien arriba Sí Entonces arranquemos con el mío Uy Que es... Está bien Ok, la entrada Es la entrada Dale, dale, dale A ver, a ver cómo es El telonero A ver Es muy nuevo Uff Uy, ¿es el de Yang Miko? Ese mismo Uy, es la de Visa La nueva Session de Visa Raps con Yang Miko Qué mujer, ¿eh? Para los que no escucharon A mí me gustó Es como para tenerlo de fondo en una puntada Voy a hacerme la límite ¿Te gustó vos? A mí me gustó Pero mientras tanto Andamos en Jacky En Mallorca Mientras tanto Estamos cantando Tortas La que puede pedir La que no puede soportar Mi gente está bien Manny Eso es lo que importa Rapsala, baby Estoy joseando Hailey Pa' que suba los stories Desde el Bentley Sintieron la presa Y ahora están pidiendo Tenky Estos blanco y negro No me hablen de Baby Baby Aquí corremos fino Digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance Mejor ni opino Yo lo saco de la puma ¿Así se canta el tema hoy en día? ¿Qué? Sí, amigo Es todo señas Hoy en día Es todo señas Ah, es todo señas Ah, mira A vos tu barrio Te respalda Si te acuerdas Ella no compra con feca Ah Yo ni compro con feca Esa, yo ni Ella ni compra con feca ¿Vos compras con feca? Yo no compro con feca Sí, Nico re compra con feca Mientras tanto Andamos ya aquí en Mallorca Nico No, no te mueres el live Porque me pongo mal ¡Chao! Que se llama Todo por el Toro ¿Todo por el Toro? Todo por el Toro se llama Te juro ¿Ya hay un fan-off de Toro? Sí, lo vamos a ver Sí Yo me hiciste con un gato Tik Tok del Toro Sí El Toro está bastante trend En Tik Tok Y a eso el Toro Como que lo mueve un poco ¿Viste? Porque no se dedica a Tik Tok Sí Y a veces se cruza Tik Tok del Toro Tienes que hacerte un Tik Tok Todas las que están robando la Viu Voy a empezar a meterme en Tik Tok Sí o sí Yo el otro día te invité a hacer uno Y no lo hiciste ¡Epa! Porque antes de salir Últimamente En el Cuchitril Antes de salir al boliche Se están haciendo muchos trends Muchos outfit checks No solo outfit checks Sino tipo bailecitos Ah, mirá Haré que vos haces de botear muchísimo Sí Me ha parecido tu cara Boteando en el For You Page Me gusta quitar el rostro Me gusta Está bien, está bien, está bien Y bueno, claramente Areca me invitó A hacer un Tik Tok Y yo le dije Amigo Estás Vos Estaba Buta Si no me equivoco Que es un amigo de Manu Y dos más Claro Tienen espalda en Tik Tok Yo si entraba ahí Me parece que quedaba medio offside Ok ¿Qué decís? Los movimientos aceitados Yo me los quise meter a ellos Muchas veces en el mundo de Tik Tok Ninguno Nunca quisieron No es todavía para hacer un trencito bailando ¿Qué es lo que te diga? No Pero es para Nico Yo me estallo Voy con tu hijo y le digo Mirá en lo que se convirtió Por eso mismo Ves de lo que hice a mi hijo Le agarro un patatus ¿No le gustaría que su hijo sea vegano? Tito Tito No, boludo Pero este tipo se la pasa de gil Me lo metiste en el café, boludo En el cozo estaba lleno de café chila ¿Qué te pasa? Tangy Manu, tangy No te preocupes Vamos a tener que comprar otra camina Andate antes de que te caguen a piñas Antes de arrancar con tu temón Sí Espero que lo sea Va a ser un temón A vos te va a encantar este tema Creo que ya sé cuál es ¿Cuál creen ustedes en la carrera del futuro? Yo tengo mi respuesta ¿El toro? Quiero usar al toro primero Tecnología e informática ¿Epa? ¿Tecnología? ¿Es una carrera? Tecnología en informática ¿Tecnología en informática? Sí A la recorra No, como se vete que dinero Está muy lejos de poner un pie En cualquier tipo de institución Se estudia solamente en la República de Suecia Ah La mía es youtuber La carrera del futuro ¿Y tu eres la carrera? Sí Bueno, puede ser Para mí si o si tiene que ser ligado Algo de la inteligencia artificial Creo que vos sos más acertado Creo que sí Inteligencia tecnológica Que venga nomás ¿Inteligencia tecnológica? Ahí puede ser, amigo ¿Es el inteligente tecnológico? Él se recibió Llegó el ingeniero en inteligencia tecnológica Amigo Llegó el ingeniero en inteligencia tecnológica Ahí está, míralo What the fuck ¿Qué le vamos a hacer? ¿Un par de preguntas? No, tengo una datita Ah, la con A ver, contanos Van a quedar charlas con referentes como Paula Pareto Tipaza Ustedes vieron como hace Sí Flexiones Esa tipa Nico Quiato Tomás Balmaceda Entre otros Futur arranca hoy Y mañana en Mar del Plata Con la participación de la Peque Pareto Y la semana que viene llegan a Pina Mar El jueves 18 Y viernes 19 Con la charla de nuestro querido Nico Quiato ¿Y saben quién lo va a entrevistar? Ahí te vi Ahí viene Lo vi abajo ¿Puede ser? Hostia, hostia ¿Un tal Mateo Baskoni? Ala, 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 ala ¿Puede ser? Ese soy yo Hola, bien Muy bien Hola, muy bien Así que visitá Futur para conocer todo sobre las carreras del futuro Y esperemos tu entrevista, Mate De primer nivel Muchas gracias Solo quiero decir que la cuenta del Toro me habló Y me pidió por favor que le pase su Instagram al Toro A la puta madre La cuenta del Toro te habló para que le pase su Instagram al Toro Claro Me pasaron un Instagram para vos, la cuenta del Toro El Toro es una sensación de verano, total, ¿eh? Bueno Está bien Muchas gracias, Mateo ¿Te acordás del Pocho de la Bessie en 2014? Que todas las mujeres se venían locas por el Pocho de la Bessie Y yo creo que el Toro acá en Pinamar es parecido No me pongas a que le dimos a con el Pocho de la Bessie Caminamos con el Toro ahí por la calle y le gritan Tengo que bajar la ventana ¿En el boliche? En el boliche, ahí yo no sé, amigo, pero vos podés contar, ¿eh? Se le tiran encima, boliche No No, al encima ¿Quién se le tiran más? A Manu ¿Y Alec? ¿Y Alec como él? Está como el loco, Alec Bueno, Manu Jenny, me gustó mucho tu elección de canción para el día de hoy ¿Te gustó? Me gustó, sí, aprobadísima Sí, sin mancar que no se cante el tema Y, pero todavía no lo sabemos Y que se lo aprendan Si no van a tener que se lo aprendan Eso es porque los últimos momentos Mañana me la ponen y te lo rapeo todo No, bueno, pero pará No, el que trae el tema se lo tiene que saber Mínimamente ¿Cuándo fue esa? Y bueno, no es la reina, es mi opinión Ah, estupido Vos te la podés pasar por el quinto ¿Viste ese? ¿Viste el quinto? Ahí fue Ahí fue, ¿no? Esa recomendación fue por ahí Pero bueno, yo opino eso Yo creo que te diga El quinto jalón, yo estuve Ahí estuviste, hombre No llegué muy arriba ¿Ahí estuviste? Sí, sí Y lo viste como se movía recién tenía cosas de hip hop, de rapera Sí Sí, sí ¿Algún día hacemos una batalla de free? No, no Por favor Antes de hacer una batalla de free fire acá en vivo ¿Cómo free fire? Ah, ¿no dijiste free fire? No, Nico, por favor, un día ¿Alguien podría batallar conmigo? Bueno, ¿por qué no convocás ahí a la gente? Convoc a alguien que realmente sepa crear free Si para el final de este programa me tomé una más de estas ¡Uy! ¿Una más de esas? Batallo ¿Pero qué es eso? Contra el que quiera oponerse, eh Estamos hablando de free, eh, tranquilos No se van a ir a las manos ni nada Eso, eso Esperemos ¿Cuidito de manzana es eso, no? Sí ¿Esto es Gatorades? Sí, está bien, listo Avancemos Avancemos, queremos el tema ¿Te va a gustar o no? Confío, cantalo conmigo A ver Dale ¿Te lo sabés? Está la Numeu Api Está llegando a la noche Los chichijos más ¡Uy! Dos contra las olas Campos de chipe No le gusta un carajo Y te lo prometo que la pasamos bien Tu me da la gana De la gente lo voy a hacer Con esta meta nos vamos a entender Tu me da la gana ¡Pero santo lo sé! ¡Pero otro sabés! ¿Cómo dice? Yo estoy viendo las caras de afuera Pero a mí las caras de afuera Me la mando por el quinto también No, la fin me ha vuelto así Mi niña garota, mi niña, yo quisiera La gente sabe de mi voz No, si sabe ¿La gente sabe de mi voz con ese superhobby? Está ahí la gente Sí, ¿no? Seguro de la noche Me quedo con vos Bueno Mi niña bonita merece cariño Mi niña bonita merece cariño Mi niña bonita merece cariño Gracias, mi amor Yo banco mucho superhobby Yo te lo banque 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 Sí, a mí me encanta el superhobby A mí me voy loco con superhobby Yo te lo banque La gente de afuera se va Dice el chas La gente se está yendo Un ex Allá nos saludan Nos saludan Vamos Viste, eso es eso de joven Van quilombo, van quilombo Para no, 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 no Ah, mira Me parece que Flor tiene la visión un poco alterada Yo no estoy viendo eso Pero bueno, está bien ¿Cómo dice Rico? Intoxicada, garra de tiempo La niña garota La niña yo quisiera La niña yo quisiera La niña yo quisiera Esperaba más el equipo Me quería que me fujen Seguro esta noche me quedo con vos Mi niña bonita mereces cariño Mi niña bonita merece mi amor ¡Vamos! ¡Vuelvo! No, es súper raro No, es súper raro ¡Aguu! Che, el tema de Lisa me hicieron palo El tema de Lisa me hicieron palo Yo, bueno Hoy trajimos un poco del super hobby Mi niña garota Temazo A mí es muy buena banda So, te banco mucho que traigas estos temas En vez de rock Bueno, para No, no, va a voler el rock claramente Pero hay que variar un poco A ver Está bueno tener temas diferentes De los que trae el toro Hay que ahí Quizás no fuera Pero la gente que nos escucha A uno le copo súper jodido Hay que variar Mirá, los únicos que siempre cantan Son Nico y Marti Y seguían en el chat Ah, mirá Vos deberías cantar, ¿eh? Vos también tenés buena voz Yo canto Pero siempre eligen temas Que no lo sé En verdad es Y pero Pero con tus temas tampoco cantás mucho Claro, el tuyo tampoco lo sabés Porque Los que vos te decís No te sale flaco Que sea una experiencia auditiva Inteligente Inteligente Bien puesto, Areca, ese Bien puesto, total Bien puesto Voy a responderle lo que dice el chat El video, Marti, el video Ah El jueves todavía Que video El de tu culo ¿Cómo? Y mi ¿Y mi qué? ¿Y tú qué? Mostrachol Ah, la puta que me parió Sí Bueno Ah, la puta que me parió Ah, la puta que me parió Bueno, che, dale, dale, ¿verdad? ¿Qué más se va a olvidar? ¿Contás? No, no Tira la gatita, loco Tira la semana Ya se la vuelve Es jueves, chicos Sigamos ¿Qué van a hacer? Cuéntenme Bueno, pará, pará No, no Habías hecho una apuesta ¿O no? Pero Nico Mañano es viernes ¿La apuesta hasta cuándo era el domingo? Hasta el domingo Es para reflejar un poco la memoria De la gente que está fuera Si no se acuerda Martínez una promesa El otro día en Tarde de Tartulia La gente ya se ve Que si Martínez nos subió un video Y tú para el día domingo ¿Era? ¿Era para el día domingo O para el día viernes? ¿Para qué día era? Era para el domingo ¿Para el domingo? Era para el domingo Bueno, no importa No, vos no puc creer O sea, me encanta que tanta gente Lo espere, de verdad Me da ganas de llorar No quieras hacer una recogida de caballera Si Martínez nos llega para el domingo Tiene que estar repartiendo menús ¿Menús? Menús Ah Sandwiches de milanesa Coca, Fanta Lo que quiera la gente de afuera Lo va a poder pedir, eh Al cuenta de Martínez ¿Por qué lo piden hoy? Dice alguien en chat No sé por qué lo piden hoy Están locos Y bueno, pero hay que reflejar la memoria Porque la gente se olvida después Contame tu día Ya te conté mi día Lo conté en Tartulias Pero en Tartulias Claro No es lo mismo Nos la pela Tarde ¿Nos la pela? Me la pela Bueno, nada No, no, Nico Pero contame tu día Como venías hablando Cuando cazaste la araña ¿Cómo? Yo te venía manejando Así Ayer, ayer Ah, uno, para Ayer salió una araña ¿Salvaste otra? No fue Ayer no fue Salve la araña Ayer, ayer fue Ante, ayer fue Veo una araña Yo manejando O sea La gente que me conoce Esto podría haber sido letal Pero respire Bien, menos mal Y dije Hostia, Nico Ala, ala Que tengo una araña Arriba Y ahí Nico estuvo Como venía ahora Redondo de rescatar una araña La rescató La rescaté Con el mejor acento Que hiciste en tu vida No, intenté hacer un acento Medio gallego ¿Viste como habla El Chocas? Sí Me parece muy así ¿Se lo conocen? ¿El Chocas? ¿La producción la conocen? Obvio Eh, ¿cómo lo conocen? El Chocas Bueno, es un acento medio gallego Que en el momento me salió Salió la araña Con una tapita de perfume Sí Voy a invitar a la gente Que me está escuchando A que salve las arañas ¿Me puedo dar un mensaje positivo Acá o se van a hablar de mí? No, 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 no Dale, salve las arañas, boludo Salve las arañas El otro día Acá en Pinamar Hay mucha araña Ayer con Areca ¿Vos te hablás de la araña que nos ayudás? Amigo, ayer en la Casa Blanca Vimos una araña ¿Qué? Potente ¿Qué aramá, tú? Yo quiero decir Que vi un integrante De la Casa Blanca A matar un bicho Y lo primero que me dijo Esa persona fue Por favor Que no se entere Nico el vegano Sí, total Pero pará, pará Realmente Matar la araña es de forma No puedo ir al acento Por favor, hacelo ¿Qué acento? El de la araña No era una araña La de la Casa Blanca Sí, era una araña Lo que yo vi, sí Lo que yo maté Porque me lo cargó Fue un mosquito Fue un mosquito enorme Perdón Era un avión El que maté El mosquito Lo puedo ya entender Porque transmite enfermedades Y es un parásito Vive otras personas Así que es otra cosa Pero la araña, boludo Es compañera la araña No, no es compañera Es compañera ¿Viste cuando tenés el zumbido Del mosquito al lado? Sí ¿Quién te atrapa Al mosquito? La araña ¿Te molestan las moscas? ¿Quién atrapa las moscas? La araña Yo no veo nada Y vos si la matás, boludo Es más, aparte El otro día me puse triste Porque en la cocina Del cuchitil Había una araña de este tamaño ¿Vieron esas arañas Que son tipo Como muy flaquitas Y con patas muy largas? Terrorífica 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 es la que tiene Las patas gordas Y encima es grande No, esa te sal Amigo La que estás escribiendo ¿Te metés con los cuerpos En las arañas? Ah, mirá Si es gorda Es terrorífica Bueno ¿Ves que atrasás, vegano? Atrasa, atrasa Atrasa Entonces nada Vi esa araña Y dije Bueno, la voy a intentar salvar Porque claramente Cualquiera de estos tres pelotudos Estos tres monos Que la van a arrañar La van a querer matar Entonces agarré un vaso Pum, la metí dentro del vaso Peligraba mi vida Dije Agarro un papel No tenía ningún tipo de papel a mano ¿Viste? Como para tapar el vaso Y llevarla al patio No encontré ningún papel Y en el momento dije Bueno, ya fui al baño Y me olvidé Pobre araña Volví al día siguiente A la mañana siguiente Me estaba haciendo un cafecito Como siempre Miré hacia arriba Pum, va toda estallada Contra la pared Hecha pelota La marca de la ojota Perfectamente dibujada Por sobre el cuerpo De la araña Y me sentí muy preocupado Le dije Esta araña murió Por culpa mía Porque yo sabía Que la iban a matar Si no la salvaba Y no la salvé No llegué a tiempo Nico, disculpame Pero yo estaba En ese momento Estaba lavando los platos Que desgraciadamente Caí en placa Y perdí Vi esa araña Me sentí amenazado Porque no sé Si has visto la película Alien Pero En una escena Una Un animal Muy parecido a esa araña Le salta Y se lo come Y entonces Imaginate que yo estaba Lavando los platos Y me saltaba la araña Y me mataba Yanni Con tu dedo meñique Explotas Veinte de esas arañas juntas Bueno No necesité un dedo meñique Necesité una ojota Pero porque sos un G Sos un G Estoy con vos Vienen del infierno De las arañas Ahí está Bien pero Las arañas son Amigas del ser humano Compañeras de vida Banco Que dentro de todos los ¿Qué es? No es un aráctido No es un insecto Uuuuuh Estudiste rápido Toro No no Si hay algo que el Toro No le puedo pegar Es con cien naturales Y con geografía Sabe mucho Y la historia también Dentro de los bichitos La historia sabe La historia sabe De la guerra mundial sabe bastante Amigo Viste Pasa que Esa imagen no la quiere mostrar Viste Porque él quiere mostrar Más de Joda No se que Es algo Los contrastes Nico Chin Chin Por favor No se vio No se vio No se vio Ahí 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 también Se volvió No No Se va a romper la copa ¿Qué estaba contando? ¿Qué estaba contando? No se lo interrumpí Con mi porón De que salió de la historia Y no lo mostrabas Bueno Eso Eso No había mucho más No había mucho más Ah no Que dentro de los bichitos Es el más Ah eso Es el ¿Es más piola? Uno de los más piola Obvio ¿Por qué? Y porque es el que más hace Nico tiene razón ¿Por qué? Limpia toda la mugre Limpia a las moscas A los mosquitos Limpia a los bichitos ¿Eso son los zapos esos? Ay me mordí Yo hasta te diría Que las arañas No compran con fecas ¿A tal nivel? Es uno de esos bichitos Que no compra con fecas Si las arañas No compran con los fecas Me empiezan a caer un poco mejor Viste Bueno Es así Las arañas no compran con los fecas Están ideológicamente comprobado ¿Por qué no compran con los fecas? Porque están resarpadas Ya Saben que Si quieren te voltean Es verdad No muy científico Por favor me encantaría Hacer una placa Lo que voy a decir Jenny Poner abajo Las arañas Jenny o ver Porque están resarpadas ¿Y cómo sigo? Seguilo Las arañas no compran con los fecas ¿Por qué? Porque están resarpadas Y ellas saben que te pueden voltear Ahí va Total Escuchame ¿Me puedes hacer el acento que me deseas? El acento gallego no me sale El de que salvabas a la araña No me sale Una sola vez Porque me lo que iba a acordar Y lo hago yo después Es que No me acuerdo ¿Cómo era? Araña araña ¿Cómo era? Jenny ¿Vos te lo acordás? Es que no sé qué estaba diciendo Yo estaba muy ocupado Diciéndole Mirá que si cruza la parte de atrás El auto Yo la hago mierda La hago mierda Cruza para atrás Y la hago mierda ¿Cómo era Nico? No te juro que no me lo acordás Araña araña Dale Lo estabas haciendo y viniendo para acá Te juro que si me lo acordás Lo haría Dale por favor Nico A mí cuando me ponen estas cosas Decís tipo Hacé tal cosa Después la mente en blanco Y no Bueno no un rato cuando te acuerdes Lo podés hacer de repente Mira yo te prometo Que en el programa Si me voy a acordar Y de la nave voy a empezar a hablar así Ay por favor Te lo prometo Te lo prometo Gracias De verdad De verdad Ahora porque cuando me ponen en presión Vente en blanco No sé nada No me sé ni cómo me llamo Es que Martina es muy de eso Me ponen el otro día Hacen una nota Ay que prefieren Así que prefieren Nico yo que sé Martina Que prefieren No tengo ni idea Martina es muy de Ponerle capaz que estamos No sé que no se muero Para actuar bajo presión No no para nada Son dos peleles Capaz que Martina está hablando Con alguien importante Que nosotros no conocemos Mirá Ponerle X Mirá Duco Este es Nico Hablale en gallego Hacen lo que hicieron el otro día Boludo A ver El boludo de mi amigo No sabe lo que hace Siempre Esa es la manera de Martina De meternos a De hacer conocer a otra gente Viste El boludo de mi amigo Mirá ahí está el boludo de mi amigo Mirá la cara de boludo que tiene Después Duco iba a casa con Emilia Y mirá Hoy Martina me presentó un boludo Una cara de boludo Tiene ese Que tenía muy buen bigote Si Bueno Te lo espero Nico De verdad te digo Ya ni vos Qué onda tu día de hoy Ayer Mirá ayer Bastante movido la verdad Eh Salimos Para Ufo Con la BBC Sacudido Como Sacudido tu día de allá Salimos con la BBC Y unos amigos Si De los integrantes Yo no los conocía Me cayeron muy bien Eh Fuimos ahí a Ufo Yo no tenía mucha fe Si Pero estaba bastante bien Pero estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Nos quedamos hasta las 5 5 y media Target de edad Target de edad Donde estábamos Con nosotros Pero no tan complicada Que era El bipsito Ah La guardería La guardería Más 23 Más 23 Más 23 Al final si Era así Esa parte si Miren Esa parte si Que humo Que humo Se llenó de humo La habitación No veo un carajo No veo nada Te lo juro que si En serio Arex No me vas a dejar mentir Yo estoy llenando Pero si amigo A mi A mi El susodicho fantasma Que El susodicho fantasma Estaba en el VIP Me dijeron Me llevo por la bucaracha A mi Me está llenando Información el amigo Mirá Si El susodicho fantasma Estaba en el VIP Con el toro El susodicho fantasma Que yo me asusté Hoy 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 cuando me levanté Muy temprano Me levanté Y me llevo una sorpresa Poco grata Me pegué un susto No era una araña No era una araña Porque las arañas son amigas No mates araña No seas pelotudo El tema también era amigo Matas mujeres No mates arañas Cometes femicidios No Esto es el mensaje Que das vos Es terrible No no Martínez se va de boca Pero bueno Eso es lo que me gusta De este programa Si Si Porque ¿Querés dar un poquito De pista después De lo que vamos a hacer después? Se viene una nueva sección Que la acabamos de instaurar Salud Salud Me encantaría acompañarte Tía Pero la verdad que Estoy full de agua ahora Porque después de ayer No quiero interrumpir Llegamos a la poneta Quiero que los chicos Terminen de contar su día Y contamos sobre la nueva sección Dale Me parece Bueno Así que nada Me levanté Y me llevé un lindo espalto Porque nada Yo estaba durmiendo Muy a gusto Pensando que Tenía a mi compañero Cerca mío Un segundo Perdón Si obvio Vele Dijo que no estuvo bueno eso Vele es un chiste Hermana por favor Te juro que No es de verdad No es de verdad ¿Cómo voy a decir eso? Yo pensé que ha sido verdad Lo que has dicho Matemos hombres Eso si Ahora aplauden Bueno Ahí tenés Ahí tenés La doble cara Total No hay que matar a nadie La violencia No hace una chota Chicos Tengo que salir a explicar Muy bien Que todo lo que yo digo Es una pelotudez O sea Vele Si me estás escuchando a mí Sos una boluda La verdad que yo pensé Que después de un año De este programa Yo pensé que no había Que explicar Las heridas Que manejarnos De habernos escuchado Decir cada boludez en vivo No te tome nada en serio Era para Tomate en serio No mata a araña Eso si tomate en serio Eso si tomate en serio Pero nada Bueno otra vez Me levanté Me asusté un poco Porque yo pensaba Que tenía a mi compañero al lado Y no lo tenía solo a mi compañero Sino que había un susodicho fantasma Viste Y nada Me sentí medio incómodo Y dije Me tapo Porque estaba medio en pelotas Ahí cómodo Viste De mi vida Con la cara de idiota Entonces cuando yo duermo Y encima que respiro por la boca Estoy como quedado Allí Estabas hermoso amigo Yo estoy seguro que no amigo Pero no importa Es más hasta que me he levantado A verte de dormir Ah mirá Mirá que bueno Lo que me decís amigo No me asusta para nada Varias noches ¿Varias noches? Tomando un cafecito Mirá Mirá que bueno ¿Sabes que lo veo ayer en ese noveso? Ah si? Bueno no te grabó un video Cuando yo estaba durmiendo ¿Te grabó? Si me grabó Y estaba con el fact dumps A verlo por favor Toma No podemos ver Pará 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 No porque están en pelotas Los muchachos Si estamos muy en pelotas Pero imagínate ¿Qué es en pelotas? Y muy en pelotas ¿Cómo duermen ustedes? Muy en pelotas Dale Estamos haciendo helicóptero entre todos Claro No pero imagínense Qué divertido poder hacer helicóptero Es re divertido Me encantaría poder Imagínense un video del vegano Y fact dumps Dormidos muy profundamente Con la boca abierta Y una canción de cuna de fondo Que es el video Ok ok Bueno Para una pregunta ¿Vos haces el helicóptero? ¿Para qué? Tipo cuando estás por bañar Ponele No no ¿Nunca lo haces? ¿No lo haces? Yo mentira a veces pinta A veces pinta A veces pinta Me quedé en helicóptero No, no Sigamos Sigamos No, ché No doy mucha vuelta Escuchame Me asusté Porque habían sus dicho fantasma Bajé ¿Qué tal lejos estaba el fantasma tuyo? ¿Cómo? No, estaba muy cerca Más cerca de lo que me hizo Gustavo ¿Y qué opina Cata del fantasma? Claramente estamos en dos camas separadas De una plaza Entonces por lo cual No duermen en esas dos que están ahí solas Es muy cerca Che, Cata me habló Cata me habló recién ¿Te habló recién Cata? Si querés transferirme hoy, genial Sí, amiga Estamos a once Mati, estamos a once, boluda Pero empezaste a bajar el dos Pero escuchá Verá Cata Siene para Pinamar Y en una vez a Nico sumaba ¿Qué sé yo? ¿Dos míos estabas juntos? Capaz que sumabas No, jamás sumaría Porque yo le soy muy fiel a mi novia, amigo Pero nada Cuestión que no me gustó Entonces nada Pero sumabas a la charla igual Ah, a la charla Sí, no sé qué pensaste Pero era tipo ¿Qué charla, amigo? ¿Se estaban durmiendo ustedes? No, estábamos hablando ¿Estaban de...? Ah, mirá Estaban juntos Despiertos Estaban Vos Tiraste ahí como Te realaste como No te regalé Hichita de luz, eh Primicia Se regaló Hichita de luz, eh Pero bueno, nada Después bajé Super me ha enojado Me hice el desayuno Con toda la mesa para la mierda Enojado con el cuchitril Dije, bueno Voy al super Porque no hay nada Fui al super Justo hoy se le ocurrió A todo Pinamar Ir al supermercado Estuve con un pelotudo En la caja rápida Haciendo fila hora y media Llegué, digo, bueno Voy a dejar el auto Pero me dejé una niña así Tengo el... No, sí, no sabés cómo gruñí hoy En todos lados Estamos cruzando la calle No, no No sabés la cara de ojete Que tenía hoy No, no Y llegué Bueno, digo, hasta hoy Puedes dejar el auto ¿Viste? Y digo, bueno Voy a dejar el auto En el lugar donde nosotros Tenemos asignado Por garage Dejar la veganeta Estaba ocupado Nuestro garage Nah Ya estaba con las pelotas Re contra el piso Y bueno, nada ¿Y qué hiciste? Nada Como en la camioneta La metí por el garage Del otro Y la tenía en vertical Digamos La camioneta Así que le agradezco Al pedazo de buen amigo Que habrá dejado el auto En nuestro garage Ahí Pero nada No mucho mal Yo lo vi Rasposo, ¿no? Ríspido Yo lo vi Medio terco Sí Medio tercomo Muy total Hoy me subo al auto Yo Mi día se basó En a la mañana Un churrito a la mañana Me levanté Y me fui a dormir A las 3 de la mañana Después de ganarles A todos en el Mario Kart Me enojé un poco A las 3 de la mañana Flor se enojó Flor nos vino a putz Me enojé un poco ayer Flor Insoportable No, bueno Insoportable no Pasa que mi cuarto Pico, pico, pico Mi cuarto da al living O sea Todos se quedan en el living A mirar la tele O a jugar a la play Y estaban gritando Eran las 2 de la mañana Y estaban gritando Nosotros al otro día Arrancamos temprano A laburar con Connie Con Bian Y estábamos cansadas Y bueno, pero Pará Déjame terminar A ver Fui una vez y le dije Chicos, ¿pueden bajar un poquito La voz, porfa? Dormimos, qué sé yo Sí, sí, sí Pasan 5 minutos ¡Que no se queden! Pará Estábamos jugando Dan B Estábamos jugando Dan B Yo te juro Que cuando juegues ese juego Vas a entender Pará, Flor Jugarlo a las 4 de la tarde 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 Lo único que voy a decir Es que gracias a eso Generamos contenido Exacto Si no pudiéramos jugar ¿Qué hacemos? ¿Qué contenido traemos a la mesa? Y aparte es contenido de calidad Yo ahí no estuve Yo ahí no estuve Por ende no te puedo decir Pero acá mis compañeros Pero pará, Flor Yo me voy a correr los molestos A cualquier hora de la madrugada Del primer día ¿Sabías, no? En el cuchitril Sí, obvio Y no ando llorando por ahí Pero yo no ando llorando por ahí En Casablanca no existen esas reglas, Nico En Casablanca son otras las reglas Oh, a la mierda Somos 6 personas conviviendo Y ahí llega un horario Que hay que bajar un poco la voz Para que los demás puedan descansar A mí me pareció que nunca hubo molestos En la Casablanca Y me parece que una noche Se puede permitir que los pies Se quede cuando hasta tarde No me parecía para tanto Un viernes te lo acepto Un sábado te lo acepto Ahora un miércoles Está difícil, chicos Aparte, Flor ya se estaba quejando antes Sí, más allá Más allá de los disturbios ocasionados Sí, a ver Jugamos al Gang Beasts Nos divertimos muchísimo Ayer te dejaste un dineral, eh Ayer gasté plata Ayer la tía La tía ayer se volvió loca La bajó La bajó loca Esto me pasa cuando tomo vino Eso La tía se abrió un vino Y mamita, soltó la billetera Me abrió un vino Me dijeron Compramos el Mario Party Oh, tarjetazo Compramos el Gambi Oh, tarjetazo Yo pregunto por qué El vaso de la tía está vacío ¿Ya está vacío? Ya está vacío Está pinchado No, bueno, no No, no Queremos decir que Estás haciendo referencia Que estás tomando mucho Eso Eso mismo Eso mismo ¿Cómo llegará la tía a la noche? A la mierda A la mierda Se hacen cargo ustedes Los miembros de la Casa Blanca Se harán cargo de la tía Yo quiero decir Que eso está pasando Porque tenemos una sección Que se inaugura Con una copa en mano A la mierda Ella es muy fiel a la sección No podía ponerle cubo Soy tan fiel a la sección Muy profesional Para la sección vamos a necesitar un refill Ah, mirá Otro refill Para la sección Bueno, listo Sí, banqueo Porque está pinchado Porque está pinchado Ah, está bien Está pinchado Sí, sí, sí Bueno, entonces Me levanté Me fue a la empresa M Victoriosa Sí A la noche igual Sentí muchos ruidos Se abrían las puertas Yo dije La co... Uno nos está intentando robar ¿Qué hago? Lo cago a palazos O sea, mi plan era No sé Agarrar La compu Y me darle en la cabeza No agarrarías la compu Ni en pedo ¿Y con qué me pedo? La compu Con otra cosa Pero yo sé que vas a pensar las cosas En la habitación No tengo nada más que la compu Pero pa, estabas en la Casa Blanca Sí O sea, a vos te intentan robar Y lo primero que pensabas Es en agarrarme la computadora Yo creo No, no, porque no hay escapatoria Ah, no tienes paso Claro, no hay paso Va directo al pasillo de la habitación Nico, a vos te parece que Vos crees, en realidad Que Martina, para defenderse Usarías un MacBook Air Pro Ni en pedo Ni en pedo Ni en pedo No, 13 rechoto ya, boludo 2023 Ya, la puta que me parió Bueno, agarraría eso Para defenderse Yo creo que agarraría eso Su vasito Stanley Sí, con el vasito a hacer Y le rompo la cabeza Es duro eso No, en fin Le avisé a Mateo Lo único hombre de la casa Hombre Híbrido Mitad hombre Mitad Pepita Pepón Mitad Pepa Mitad Pepa Bueno Mateo, Mateo Por favor Hace algo al respecto Vamos los dos Infeccionamos Toda la casa No había nadie No sé qué eran ruidos No voy a dormir Me imagino estos dos Revisando la casa Mateo en chancletas de conejito Pobre chorro, eh Cusarte a Martina y Mateo Juntos de pobre chorro Y yo gritando Bueno Encima me quería que me calle Sí Me voy a dormir, me levanto Siete AM y me levantan Para hacer un chupito a la mañana Hicimos un chupito a la mañana con Martu No dormiste una mierda No dormí una mierda, o sea Estoy así, pero pará Yo estaba agotada Sí No tenía voz encima Vamos a desayunar con Martu Estuvo lindo el desayuno De ahí me voy a entrenar Sí En la integratoria Esconté que incendí Incendí la Casa Blanca Me agarró la loca Le prendí fuego ¿Qué? Pásalo por el seguro Llené de agua el baño de la Casa Blanca Lo inundé Le mojé todo lo necesito a Martu Hice un desastre Por eso llegué un poquito tarde Sí Venía como muy agotada Ayer hablamos de una persona Que es poco puntual Ahí está Entonces hoy llego acá Veo que había unos vinguitos ¿Ah? ¿Qué va? Y digo ¿Y qué tal? Eso Si no lo sabrá, pero ¿Me entendés? Y yo estoy Ya está Reluciente ¿Sí? ¿Voliste la vida? ¿Ves que me vas a pegar a mí? Mirá ¡Ah! Me fui de boca Me fui de boca Me realé Yo Terminándome de acicalar, ¿no? Me pongo la crema en el pelo Toda a máxima velocidad Ni pensé el outfit de hoy Hay que aclarar Hay que aclarar que Martina Ella piensa que El tiempo lo controla ella Sí, sí Ella piensa que va a llegar Siempre a tiempo ¿A qué no tenemos que llegar acá? A las 3 A las 3 3 menos 4 15 3 menos 5 3 menos 15 Yere me llama Yo le digo Ya bajo Estoy bajando Me dicen Vengan al Cuchitril El Cuchitril es la casa de ellos Vení al Cuchitril Yo digo No, ya estoy llegando Retarde Voy directamente al auto De Nico A la veganeta Que los chicos Deben estar ahí Deben estar subidos A la veganeta Con la veganeta En marcha Te dijimos Vení al Cuchitril O vení a la veganeta Claro Sí, sí, sí No me importa Yo llego a la veganeta No había nadie Y un mensaje lleno En el grupo ¿De qué hablamos hoy? Pará Eso no lo tenía que decir Eso no lo tenía que decir Nadie hizo nada Nadie hizo nada No, no A Martina Otra vez A Martina A Martina A Martina A Martina le gusta Cambiar los planes Ese es el tema Y aparte Es poco puntual Entonces Si fue la veganeta Directo Cuando estábamos Como dos pelotudos Esperándote en el Cuchitril Y yo aproveché Esos momentos Para elegir Chomba Lógica O sea, lógica Está llegando tarde Me pegás en el auto Nico Para arrancar La pena me subo Si cambia 30 segundos Le digo a Nico Me subo la autológica Y Nico empezá Qué lógica Casi me da puñalas Me rompe las pelotas Me rompe las pelotas Porque se sube al auto Con cara de orto Y este Le voy a pegar al otro Antes que me pegues a mí Dejame pegarla a ella Dale Ella estaba esperando Afuera Al lado de la camioneta Toda diva Con la computadora Del pelo mojado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pega a nosotros! ¡Ay, porridos! No, terrible Terrible Básico Muy de caninche eso Muy de caninche Sí, muy de caninche Rompó los pelotas ¿Qué estás entre nosotros, Bobo? Sí, sí Te fuiste ahí Se fue, se fue Cochame Y este es un Gil ¿Qué? Sí, sí, sí Ese es un Gil Ese lo tenemos contemplado Y aparte de ser Gil Gil y cabón ¿Qué? Gil y cabón Sí, el lado cinco Por primero de ellos Porque estábamos ahí Nosotros, ¿viste? Le digo, chiquita Martín, ¿dónde está? Y no sé, elige que venga Pero no viene Y se queja Viene re tarde No sé qué Le tira, ¿viste? Se sube al auto No sale la Tiene un respeto bárbaro Ah El que se tiene que poner Los guantes contra vos Siempre soy yo, ¿eh? Es que ya estabas peleando vos, amigo Claro Este se cae Este se cae Porque sabe que así Tiki tiki Sabe corriendo de patitas, ¿eh? Obvio Si ya va a tener ¿Sabes cómo la tapa al bigote? Está, muy bien Gracias Porque mirá que si yo me voy Se va a tener torta, ¿veres? Se lo van los sponsors Los quiero ver Yo me voy sin que nadie mía Que me vaya Me voy solito No, Nico Te requeremos No, yo me voy solo No pasa nada, ¿eh? No, tranqui Escúchame, pero si no hablás Como a español gracioso No lo agarrás No, lo tiraste Y lo perdí Te lo perdí No lo jugué Sí, sí, sí En un momento lo tiré Y no lo agarraste ¿Qué estás tirando ahora? No, no lo tiré ahora Lo estás tirando Dale, tía Arranca con la columna Dale, tía Era como así Araña, araña No, es que Es que es muy lindo El acento gallego Pero es difícil de hacer Viste que es como Que van bajando Con la tonada Van bajando Van bajando Araña, araña Araña, araña Metete, araña ¿Se acuerdan de la copita de más Que le pedí a la tía? Cancela Dale la de baja Dale la de baja Dale la de baja Dale la copita de más Pone la de stand-by Ya no es tan más Espero que después del programa No nos citen a una reunión Ah, esperemos que no Ya está, ¿no? No queremos No queremos reunión No queremos nada Eso es fatal No es otra cosa, tío Bueno A ver ¿Les parece arrancar con Mi nueva sección? Sí, me gusta, me gusta Acaba de nacer esta sección, ¿eh? Pero fuera de juego Para la sección necesito esto Dale, dale Dicen que te has tomado Todo lo que había Uy Pero lo voy a intentar Todo Se tomó todo No sé si tiene sueño O está medio en pedo Ambas Ambas Un poco de ambas Sí, sí, sí Pero ¿saben qué lo que me está pasando últimamente? ¿Qué te está pasando? Últimamente, hasta los últimos cinco minutos ¿Qué? Me estoy meando fuerte Pero yo estoy de daño Ya sí, pero yo hago mucho piso, boluda ¿Querés ir corriendo? Sí Y anda corriendo ¿Puedo ir corriendo? Sí, anda corriendo Si yo voy corriendo a ustedes Sí ¿Van a mantener? No, nosotros Nosotros hacemos cinco minutos Cinco minutos de silencio ahora Cinco minutos, ¿eh? Con el chat Es más, estaría buenísimo que el chat nos acompañe Y que nos pongan un solo mensaje en el chat Que todas las interacciones bajan y nos echan, ¿eh? Te estoy justo o quieto poniendo A ver qué está haciendo ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está mal? ¿Toro? ¿Vas con la Torocam? ¿La Torocam? ¿La Torocam? ¿Acaso? Sí Hasta el baño ¿Cómo que no? Si está ahí nomás Sí ¿La Torocam? Ah, más a este Sí, a este Dale, dale, dale ¿Vos me seguís, Connie? Sí Ahí va, uy, vamos con la cam Me llevo esto para escucharlos Listo ¿Te sigue Connie, entonces? Dale ¿Pero no? ¿Si querés vos como? Eso, sí, sí ¿Como notero? Eso, ahí va Dale, vamos, vamos Un paseo al baño, chicos Al baño y al parador Para que no vernos can Ven, ven, ven A ver A ver la Torocam Cómo se desarrolla esto Uy No, ese no se escucha A ver parece Hola ¿Ese no se escucha? Ahí, subíle No, no Hola, a ver El otro, el otro El otro, el otro, amigo Sí Ahí va ¿Cuál agarras, tío? El... ¿Aló? No, 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 no No Ah, pará El chat está haciendo silencio Bien Hola, hola Ahí va Ahí va Ahí va ¿Estamos? Voy a ver el chat Ahí va Mirá que bien cómo se copó el chat, amigo Los quiero Bueno, vamos a arrancar Vamos Debe estar recontrolado Acá, escoltando a la tía para el baño A ver eso Hola, ¿cómo están? A la mierda Permiso, permiso Se me está meando la tía Se me está meando la tía ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Se te ve Se te ve Se te dice se escucha ¿Cómo se me ve, amigo? Bárbaro Por favor ¿Podés ir al baño? Mientras vamos a entrevistar gente Ahí va A ver, dale, Toro ¿Perdí? ¿Perdí coso? No, no, no Se escucha, Toro Se te escucha Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Elena ¿Cómo la estás pasando en esta tarde? Muy bien ¿Qué opinás de la nueva sección De la tía borracha? Me encanta Pero si no arrancó la sección ¿Cómo le va a encantar? Pará, bueno, pero ¿Expectativas para esta nueva sección? Va a ser muy buena Eso ¿Tenés alguna pregunta Para la tía borracha? Porque en esta sección Que todavía la tía No la comentó Pero ella va A aconsejar personas Sobre cualquier cosa Alguna ¿Se entendió, no? A la mierda ¿Cómo? ¿Y vos qué hacés con el vaso ese? Ah, bueno Va a aconsejar Alguna pregunta Que le puedan hacer a la tía borracha Ella las va a aconsejar ¿Tenés alguna pregunta? O te hago pensar Te hago pensar Te hago pensar ¿Alguna tiene alguna pregunta? Ahí está Para la tía borracha A ver Un montón A ver La primera que se te cruce A ver ¿Cómo viene? No, pero la convivencia ya contó Pero Vale aclarar que hoy la tía está borracha O sea, se va de boca Hoy se va de boca Bueno ¿Cómo viene la convivencia Con los de entre nosotros? Uy Uy, picante Uy Principalmente Con Domi Ah Opa Me gusta Me gusta Me gusta esa pregunta ¿Alguna otra pregunta alguien tiene? Yo tengo una pregunta ahí A ver Pará Ahora vamos con vos, Nico Dale ¿Tu nombre? Maya Maya, un gusto ¿La pregunta para la tía borracha? ¿Cómo es borracha? ¿Cuál es su trago favorito? Ah Hola, nena No 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 Tía 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 Me parece que necesitamos un poquito más Estamos en verano Ni un hielo tiene Ni un hielo Ni un hielo ¿Cómo te parece? Compartime ¿Vos querés? No Bueno, ¿cuál se va tenés? No, para allá tía 19 tiene DNI ¿Lo tenés acá? Sí Debería salir siempre con el DNI ¿Qué? Debería salir siempre con el DNI ¿Lo tengo ahí? Después chequeamos la edad Después chequeamos la edad Vamos tía Dejen entrar a ti al estudio, por favor Uy, mirá se está mal a la tía ¿Podemos hacer trencito? ¿Trencito al estudio? No, entre todos Bueno, vamos trencito al estudio Vamos trencito al estudio Hacemos trencito para Todos, damos una vuelta y entramos al estudio Dale Dale Arek, una música Mirá lo que formó Lo que está formando la tía Ay, ¿cómo es? La de La de La de las 15 que tiran La orena de la... Dale esa Dale La orena de la... ¿Estamos? Esto es pa' que lo bailes La orena de la... La tenés, Arek Se lo tengo hecho Sí Tenía sed ¡Epa! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuidado con eso, Connie! Esta no es pa' que... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puso! ¡Vamos, vamos! ¡Al estudio trencito! ¡Vamos! 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 Volvemos, volvemos al estudio Muchas gracias ¿Qué pasó? ¿Te picó todo? Estoy como en mis quince Me encantó, le pasa increíble ¡Míralo, míralo, míralo! ¡No, no! ¡No, pero por favor, necesitamos más! No, para, esto va a ser papelón No, pero necesitamos más, esta es la sección Movendo la cintura Pero yo pensé que iba a ir No tiré pa'lante, no tiré pa' atrás Yo también Yo pregunté nombre y bueno Él preguntó, ¿qué tema? Yo dije, poné el símbolo Es típico del trencito Che tía, sos el aroma de la fiesta Saliste y la gente se volvió loca Dizo el trencito Pusieron música Tremendo ¿Cómo viste lo que genera? Mirá, tomó todo real, ¿eh? Se ha tomado todo el vino Tengo una pregunta A ver Si yo compro ¿Me dan para la sección? ¿Cómo? Realmente necesito mi copita para la sección Bueno, bueno Ahora, ¿cómo? No, no Cuando al Mr. Okealo le llegue la cuenta Se va a querer matar, ¿eh? Porque si yo creo que están haciendo refil de vino Que no me miro, ¿qué a todo? Que no me miro, ¿qué a todo? ¿Qué pasa si nos mirás? No bajan del aire La cuenta que está firmando TVT está terrible, ¿eh? Ya llegó la seis cifras, está volando Uy, chico, tengo que cerrar todo ¿Qué pasó? No, se acabó, se acabó el programa, boludo Ah, se acabó ¿Qué estamos todos echados? Así, así Okeato no hace echados Quiero hacer más Hay que repetirlo, hay que repetirlo, ¿a qué? Vamos a hacer un día Capaz que podemos hacer después Para cerrar El meñadito Y todos juntos Mirá, es emocionada, es emocionada, ¿eh? Al final del programa Tenemos juegos con oyentes Allá afuera Ah Así que que se queden Y cuando termine Podemos terminar todos cerrando ¿Un meñadito? Al final del programa Tenemos juegos con oyentes Y ganadores Con premios Hay dos premios para los ganadores Así que quédense hasta el final del programa Y cerramos con un meñadito Y flor de premio, ¿eh? ¿Flor de premio? Me parece una manera increíble De cerrar el programa de hoy Bueno, hoy se va a inaugurar La sección Té de tía borracha Me parece que no se puede inaugurar De mejor manera Después de lo que hiciste afuera No No, fue al baño Salió, gritó A una le digo ¡Nina! 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 ¿Cómo se lo tenés? ¡Nina! No, tía, está mal La cosa es así La tía borracha Todos tenemos una La tía borracha ¿Cómo es? ¿La tía borracha? La tía borracha es chismosa ¡Ah! Muy chismosa Muy chismosa Muy chismosa Pero pará La tía borracha tiene un horario En la que se activa igual, ¿eh? Sí, ¿no? Porque claro, de día no la ves La tía borracha te sorprende Sí Sí, pero yo te voy a Ahí a hacer un paréntesis A ver No la ves de día Pero tampoco la ves de noche La tía arranca a chupar Medio de tarde, tardecita Totalmente En este horario ¿Se duerme temprano la tía borracha? Se duerme temprano No, la tía borracha es la que está en la maja paraguaya así ¡Sí! No llega la cena No llega nunca en la cena Al brindis en navidad no llega No llega, entonces Y la tía, y la tía Y la tía está muerta en la maja paraguaya Y los primitos metiéndole Sí, pintándole a un callón y todo Chasquibum, letillo De tía borracha Rompe portón y todo Y la tía nunca se da cuenta ¿Qué más tiene la tía borracha? Porque está en un profundo sueño la tía borracha ¿Qué suele? La tía, a ver Trago de tía borracha vino 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 100% vino Tinto y blanco Sí Blanco diría yo Joder, más del blanco Yo creo que la tía borracha es bien del blanco Sí, sí, sí Yo he tenido mi tía borracha del blanco Todo el día Todo el día con el vino ¿Todo el día? Sí ¿Qué otro trago lo es? La veo con un jeansito A la tía borracha la puedo llegar a ver Bueno, esa ya es más de recursos altos Ah, mirá Es una tía concheta ¿Qué pasó? ¿Qué dice la producción? Se deje de copetear Esa es la que no nos da más vida La bajaron de línea Uno pudo bajar de línea de arriba Mister Luzu vino a decirnos que Juan Luzu Juan Luzu vino a decir que se deje de copetear Porque vamos a tener problemas con los anunciantes Si no tenés tía borracha, sos vos la tía borracha Dicen ya Tal cual Si estás buscando en tu familia ¿Dónde está la tía borracha? Si no la encontrás es porque sos vos Siempre está Está bueno Uy, perdón, ¿eh? Pero es que había algo que entrar ahí No Uy No La última Uy, la última Yo quiero decir algo Yo nada más me tomé dos La tercera me la tomó el toro, entera Que no me miro Estaba con sed Que no me miro Que a tú Estamos para arrancar con té de tía borracha Che, poco se habla de las entrevistas que te mandó ahí el toro, ¿eh? Sí, muy bueno La verdad lo estaba apoyando desde el baño y me reí Sí Eh, ¿qué iba a decir? La tía borracha a veces es lesbiana ¿No? A veces es lesbiana No siempre Pero hay una tía borracha medio falopera, lesbiana Ah, mirá Que nunca le encontrás un chongo, no tiene hijos Ah, la tía borracha es soltera Es solterona 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 Sí, la tía borracha es solterona Sí Así que Que es la tía buena onda Es buena onda Sí Los pendejos quieren estar con la tía borracha Quieren estar con la tía borracha La tía es cool para los pendejos Al principio no la entendían Al principio les daba un poco de miedo Sí Pero después la casaron y les encantó la tía borracha Y quieren pasar más tiempo con la tía Sí Ah La tía borracha tiene de la búsquita sin cuenta No sé, yo voy a ser de aquí cuando la tengo De la buena De la buena ¿Le inaugurás que tú con la copita en mano entonces? Con la copita en mano Dale, dale, mandale Te manden los audios ¿A qué número? Al 11 54 74 0668 Le podés mandar tu consulta a la tía borracha Lo que quieras Hoy vamos a hablar Vas a hablar con la tía borracha La tía borracha no es Marti Benza No Es la tía borracha ¿Le vas a poner un nombre a la tía? Sí, por favor Nome a la tía ¿Cuál le ponemos? Marta ¿La tía Marta? Raquel, Marta Algo más viejo, viejo Mabel Mabel, Cleotilde Cleotilde me gusta La tía Lidia Uy, Lidia me gustó La tía Lidia Lidia me gustó Beatriz también Muy de tía Beatriz Beatriz ¿Cuál te gustó más, tía? La tía Carmen Claudia, ahí es el chat Liliana, Teresa, Olga Uy, Teresa me gustó muchísimo Alba No vas a ver Rogel La tía Olga Lo que nos faltaba Che Oquiato no venga a buscar Porque tomamos alcohol Y encima le ponemos a la tía Olga Oquiato era un chiste Nada de Olga sacaba La tía Teresa Teresa me gustó mucho a mí La tía Teresa me gusta Porque aparte Esté de Teresa Esté de Teresa Me gusta Bueno, me gusta Bueno ¿Sabían que yo nací el mismo día Que la madre Teresa de Calcuta? Ahí está Y buen camino Pará, dejame chequear el dato Tiene semejanza Ahí nos dimos cuenta que pegó Efectivamente Efectivamente Pegó porque es de la buena, ¿no? Pegó porque Así dijo Teresa Así dijo Teresa Así dijo Teresa Nacimiento 26 de agosto de 1910 Ahí está, mirá Nací efectivamente el mismo día Que la madre Teresa de Calcuta Ahí va Algo me dice ese dato, ¿eh? ¿Algo te dice? Podríamos decir que Teresa Y la madre Teresa de Calcuta Teresa Es una asesina Es una asesina Es una asesina Sí, me gusta A la mierda Gente Aprovechen esta Este programa que se viene ahora realmente Porque si ya vieron decir a Marti Esa cosa fuera de serie Lo que se viene ahora no tiene sentido Sí, hoy la tía Ya la gente preguntó afuera Aprovechen a Teresa Y va a ir ahí Pero le vamos a decir a la gente Que lo que ya hayan preguntado Capaz que lo pueden volver a preguntar Porque hoy la tía no tiene filtros Ahí va Sin filtro Hoy se viene Teresa al estudio Y no me pueden cancelar en Twitter ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque no soy yo Es Teresa Es Teresa Y ahí Hablándole a Teresa Te voy a hacer una pregunta Que me hicieron afuera Y me pareció muy buena A ver Es ¿Cómo va la convivencia Con los chicos de Entre Nosotros? En especial Dominic Faena Reputa esa Ah bueno Bueno ¿Pero por qué? No, Dominic Faena Le pusimos una cortina A la luz Perdón, no Pero qué nombre Perdón Pero Dominic Dominic Faena Nombre muy tope de gama Nombre muy tope de gama Nombre muy tope de gama Que tiene tipo 400 hectáreas en el sur Totalmente Tiene o no ¿Vos me podés confirmar ese dato? No, no Que tiene El nombre lo tiene Ah Yo me va No sé Yo no sé No sé la verdad Ah, ¿no sabés? Sobre las arcas No llegaste a tener esa info ¿Cómo te vas a llamar Dominic Faena? No, Dominic Faena es muy top Es un nombre muy top Muy top Muy top La verdad que sí Sí, muy tía ese paso Una corona gótica De careta exótica La tía Teresa está prendida al piberío Total La tía siempre está prendida al piberío Si no está prendida se quiere prender Sea como sea Porque la tía borracha no envejece La tía borracha no quiere envejecer Ok ¿Sabe? Tiene pánico a él ¿Sabes expresiones de la juventud de hoy en día? ¿De la muchachada? De Nache Ajá Ah, mirá A ver, ¿y otra? Muy de tía ¡Nache! Bueno, ahí va Y empezó a caer Cada vez cayó Sí, se cayó ¿Alguna vez un crossover entre la tía borracha Que acompaña al toro a alguna salida? Me gusta Lo grabamos Toro versus tía ¿Qué mal dice la tía? Toro versus tía Inns Quedó medio desactualizada me parece la tía, ¿no? Sí, sí, ¿eh? Bueno, pero eso es muy de tía Muy de tía Piensa 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 que está a la moda Y en realidad no Y en realidad no Pero lo está querido Lo está intentando Intentar lo de tía Lo intenta Totalmente Quiero que me comparta de lo que consume la tía Muy bueno Nadie lo sabe Nadie lo sabe Pero lo único que La única data La data que tenemos es que Es de la buena Es de la buena Lo dijo ella Bueno, tremendo ¿Hay audios? A ver A ver la pregunta de la gente, por favor Yo quiero que la tía borracha Que sería en este caso Marti Que me explique ¿Qué onda Guada y Gianni? Porque yo sé Que no son amigos Invitamos a la gente Y los sabios Lo tenés que pedir Pedilo Uy, está muy Virtualizada la tía A veces tira Tiró, eh Tira Y le quedó bien ella Lo tiró bien La que hizo esa pregunta Lo tiene que pedir Sí, sí, sí Tienes que solicitar el respectivo Lo tiene que solicitar Tienes que solicitar el respectivo Ahí está Che, invitamos a la gente Quiere mandarles a decir Hola Teresa Hola Teresa Y la pregunta Eh, Guada y Gianni ¿Qué tema, no? ¿Qué tema, no? Sí No hay tal tema ¿No hay tal tema? No, no De lo que sabemos todos Nosotros vimos Hemos visto videos ¿Qué sabemos todos? Hay unos besitos por ahí De la amistad Ah la puta que me parió Hay unos besitos por ahí ¿Dijiste? Con lengua o sin lengua Tira Ah, pará Flor, qué morbosa Pero Flor es muy morbosa ¿Qué va a hacer con esa banda después? Ah, yo te hablaba De la tía borracha La regolosa Sí No Me están llegando mensajes de Guada En este momento Pero es un grupo de laburo Así que no está viendo No está viendo Lo que está pasando Así Me gusta tu look tía Sí, sí Es muy de tía Pará Cada vez está más despenada Y más de tía Más de tía Porque se está poniendo loca Se mueve, baila Se para ¿Sabés qué look tiene la tía hoy? A ver Hoy Hoy el skin de la tía Sí, de la tía borracha Sí, de la tía Teresa Sí Es de esa tía Que va a buscar a los hijos al colegio ¿Ah, sí? Sí Todo conjuntito deportivo Sí Yo la veo así La tía es medio liviana Pero la familia no lo sabe Mirá Pero la tía nunca aparece con un choc Me parece que la familia Que deja que Teresa Vaya a buscar a sus hijos Es una familia irresponsable No, porque Teresa es así Con el tío Teresa a las 4 de la tarde Está borracha Y a las 4 salen los pibes del colegio Me parece que no es el mejor momento Mira, Teresa acá en el chat Piden que no No te desvíes del tema Eso Es verdad La gente pregunta La gente pregunta ¿Quién es Guada? Contexto Hay gente que pregunta, ¿no? Puede ser Guada es una amiga nuestra Es una laburante Bueno Es una mujer hecha y derecha Moderada Y es alguien que estuvo cerca del Toro En algunos acontecimientos Que la ha vinculado Sigue estando cerca Es muy buena amiga mía Muy buena amiga Toro, ¿vos tenés nada más para contar? No, que le mandamos un beso a Guada Y que esperemos que esté laburando, ¿no? Y también teniendo té de fondo Como deberían hacer todos ustedes Muy bien No, nada de nervioso No, nervioso sin nervioso ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! Chico, volvió la es Pero, pero como pega eso, ven No, la verdad es que es verdad La copa de la... ¡Pega, eh! La copa de la tía es de la buena Mirá vos, boludo ¿Vos viste lo que es? Esto es tremendo Vos con tu cafecito estás bien Vos sos el tío Eh, vos sos el novio de la tía Yo soy el que me se bancan los papelones de la tía, ¿no? Yo me he echado los huevos En algún momento fueron pareja En los huevos llenos El tío y la tía en algún momento fueron pareja Pero el tío no la bancó más Ok Pero la quiere La tía... Somos esa relación que no tiene relaciones sexuales hace 20 años Sí, relaciones sexuales ni ahí Ni no nos tocamos ni con un paro Vivieron combinados Sí, sí, es verdad, es verdad Vieron combinados O sea, compartimos, nos peleamos Eh, yo también, no me dejan después Es verdad Es que Jenny puede ser nuestro hijo adolescente Sí, totalmente Él es coqui Sí, es coqui, es coqui Vamos con nuestro audio Vamos Vamos, dale, dale Vamos Yo quiero saber Qué opina la tía De que mi única meta Este año Es ser como Jean Alarri Tipo, yo lo veo Y yo quiero ser ese chabón Uff Bueno Te quiero Uff Te quiero mucho Ah, tiene puntos a favor Y puntos en contra, ¿no? No tiene puntos en contra Tiene puntos en contra Aunque él no los quiera ver Es un tipo fachero Con un buen porte Muchas gracias Sabe comunicarse Muchas gracias Le faltan un poco Algunos jugadores A mí Mirá, que la tía me dijo Que le faltan jugadores La verdad que es una banda Pero es esta Ah Vos decís que es un buen perfil Para apuntar Se le trabó la mandíbula a la tía Uy, no, pará Ahí pegó Ahí demuestra Que aunque sea de la buena P da igual, gente Pasó la tía Era una menos para la tía Es un gran aspiracional ¿Sí? ¿Bancás el apunto a ser toro Para 2024? Apunto a ser toro No, no El toro No sé si el toro Bueno, pero hacer un toro Un toro Un toro Un toro No sé si el toro Pero un toro Hay varios tipos de toro Sí, sí Que nunca entré en detalle Nunca entré en detalle Ya lo voy a hacer Lo voy a hacer en este 2024 A la puta madre Se viene Se viene, gente Se viene Vamos con otro audio Vamos, me encanta que levante la copa Me encanta Debe de hacer Vamos, me encanta Hola, Teresa Mi pregunta es Top 3 canciones De su época Que reban Para un karaoke Uy Uy A la tía borracha le gusta el karaoke ¿Te puedo meter uno? ¿Te puedo meter uno? A ver Uh, meteme uno Dancing Queen Era Coqui Al final, ¿no? Por el futuro, Teresa Sí Dancing Queen No, la tía La tía no sabe inglés Sí, Dancing Queen se la sabe Sí, la tía sabe Sí, pero la tía te canta Once in wind Bueno Bueno, como ella pueda Y bueno Y bueno ¿Qué? ¿La gente que no sé qué No puede cantar inglés? Claro No puede, no puede No está tan borracha No está tan borracha No está tan borracha Casi, casi Casi la agarro Ahí está, mirá Sí, muy bien Tía, subíle Yo sacó aquí Tía, tía, tía Tía, 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 tía La tía es fiel oyente de Tita Merelo. ¿Tita Merelo? Se dice que soy... Se dice de mí. Se dice que soy fiel. 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 ¿Qué te dio Taylor? Un abrazo, creo. Te quiero mucho. Pegá más el cartel. Te dio un abrazo. Le diste un abrazo. ¡El sombrero! Somos. Ah, mirá. No. Chicos, que pase. Bueno. Que pase ya. Le pago la tía. Ah, la tía. La tía es el programa de Teresa. A ver qué dice Teresa. No, pero hasta llora. Ok. Ustedes no entienden. Tenés que conocer así o sí. Sí, sí, a ver. Es la que Taylor le dio el sombrero. Eso, jeez. A Taylor le dio el sombrero? Yo pensé que le había dado un abrazo a la muerte a esta. A la mierda. Que pase con el poster, por favor. Claro, no. Le dio el sombrero. No lo puedo creer. La tía es Swiftie. De base que alguna canción de Taylor Swift tiene. Sí, la tía es Swiftie. Buenas. Buenas, buenas. Por favor, pase. Bienvenido. ¿Cómo vas? Todo bien. A la de la tía. A la de la tía. La tía no muerde. Da miedo, pero no muerde. La tía es buena onda, la tía. Dale el micrófono, tía. A ver. El micrófono. No lo puedo creer. Es él. ¿Cómo te llamas? Pará. Te tengo. Acá, ¿funciona este? El otro, el otro, tía. Lo amo. Acá estás. Me llamo Evo yo. Hola Evo, ¿todo bien? Bien. Qué bien las pecas. Gracias. Pará. Taylor te dio el sombrero. Sí. No lo puedo creer. ¿En qué fecha? ¿En segunda fecha? Sí, la del 11 del 11. ¿Lo seguís teniendo? Sí, la tengo guardada en casa. ¿Cómo fue ese momento? No sé. Yo estaba cantando en long clip y me llamaron a la mitad de la canción y me llevaron a... ¿De repente quién te llamó? No sé, del equipo de Taylor. ¿Te eligieron a vos específicamente? Sí. ¿Y que te pusieron ahí adelante del escenario? Sí. ¿Y por qué hacías? Tú se estabas muriendo. No cantaba, pero... Y estaba re en shock. ¿Fue muy emocionante o no? Sí. No, yo este video lo vi. Pará, ¿y qué le di un... Le di un... Le di el sombrero de ella. El sombrero y ese sombrero lo tenés guardado en un lugar especial. Sí, sí. Ese sombrero lo tenés que guardar mínimo unos 20, 30 años después lo vendés a esa edadita que te hacés. Sí, sí. Sí, sí. Vendá el lado, vendá el lado. Yo estoy emocionado. No, yo no lo vendo. No, yo no lo vendo. No, escúchame. Cuando venía ella, ¿vos qué sentías? No sé, estaba re en shock. Yo no me acuerdo nada de ese momento. Claro. Me imagino. O sea, estrés. Un trauma. Sí. Y después de ver los videos, ¿qué pensabas? No, nada. Yo no me acuerdo de nada en ese momento, entonces me re emociono cuando veo un video. ¿Pensabas que era posible que te llamaran a vos? Eh... Yo quería, pero en un momento pensé, ya pensaba, ya perdí la esperanza y después... Sí. ¿Y en qué parte del escenario estabas? O sea, ¿en qué parte del show? Yo estaba en Campo Trasero. Ah, Campo Trasero, mirá. Sí. En una puntita. Ok. Para que me vea. Qué bien. No, no soy locura. Aparte, pará, porque... Siempre el sombrero. O sea, yo... ¡Epa! Mirá que te empiezas a tirar ofertas. Estoy jugando a Evo. Evo tocó a Taylor. Esto, acá hay un link. Claro. O sea, indirectamente estás tocando a Taylor. Indirectamente toqué a Taylor Swift. ¿Hay alguna pregunta para Evo? Pará, eh... Yo no lo puedo creer. Yo estoy en shock. Para mí estoy viviendo una superestrella. Yo te voy a hacer una pregunta. Vos teniendo el som... Porque obviamente te lo da el sombrero y te lo quedás. Sí. ¿No había gente alrededor que te lo quería sacar? No, lo tenía guardado. Sí. Sí, sí, sí. Ya dejaste perdida de hacer el show y empezaste a la mano. Buenísima pregunta. Indra, ¿te vas a sacártelo? No, no, no. Ah, ¿sino qué hacías? No, no. Yo iba a atacarlo. Pará, directo con las garras. Los ojos. Pará, porque fue en el estadio River. Había ochenta y pico mil personas ahí adentro. O sea, de las ochenta y pico mil personas fuiste vos. ¿Sabés las pocas probabilidades? Eso es una locura. Eso es una locura. O sea, hacer uno de ochenta y pico mil es una locura. ¿Sabés si tenía...? O sea, ¿la llevaste a oler? No, no. Todos me preguntan eso. Pero no, no, no. Pará. Un olor a chivo. ¿Te dijo algo? ¿Te ha ido? No, no me acuerdo. Pero después los tiktoks leía, pero no leía yo nada. Pará, cuando te viste en los tiktoks, ¿qué sentiste? No, todavía no lo podía creer. O sea, ¿entendías que eras vos? Sí, sí, sí. No lo podía creer. Qué locura. No, no, tremendo, tremendo. Viste que hay gente aparte que después capaz que si toco un famoso algo pasa días sin bañarse, ¿a vos te pasó algo así? No, no, no. Pues tenía sombrero, si no, no. Evo es un chico limpio. Por favor. Yo siento que si Martina toca a Taylor Swift no se baña durante un año mínimo. Puede ser. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Puede ser, puede ser. Pará, ¿tenemos el video? ¿Vos tenés el video? ¿Podés buscarlo? ¿Vamos? Lo quiero ver. Igual seguramente en tiktok está. Yo creo que lo vi. Sí, en tiktok debe estar. Sí, en tiktok debe estar. Pero hasta se hizo muy conocido. Sí. Me han aparecido varios. Era el clip de Evo y el clip de el bailarín de Taylor diciendo... ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? ¿Qué dijo? Ni en peto. Ni en peto. Y después el último dijo ni a palo. Ni a palo dijo. ¿Vos estuviste en la primera fecha o en la segunda? ¿Lo tenés? ¡Aún lo vivís, tenemos! A ver, a ver, a ver. A ver, pasemos el video, por favor. Pasa que ya está, lo conectamos ahí más rápido. Lo conectamos acá más rápido. No, no, o sea, vos viviste el mejor momento de tu vida. Sí. No lo puedo creer todavía. ¿Cuántos años tenés? Trece. ¿Y pensabas que podés superar esto en algún momento? No. Ya está. Llegaste. Y acá, y están acá. Ahí está. Y... Llegar acá. Sí, sí. Perfecto. No, o sea, caminé mucho para llegar acá. ¿Dónde venís? Nos pasamos y volvimos. Un paso de agua, por favor. Evo, ¿querés agua? No, no. ¿Querés vino? No. No. Ahí está la tía. Teresa va, ahí está. Teresa va. La tía le ofrece vino a los sobrinos. Es un peligro, es un peligro. Es jugo. Es jugo de manzana. No, no. Puedo decirle a tu mamá que es jugo de manzana. De pena. Lo tenemos, ¿sabes? Lo tenemos. No, qué locura. Qué locura. Mirá todo lo... Agarrás alete que tiene. No, no. Es increíble. Esa imagen entremedia. Sí, sí, con él. Ahí se tiene un culegurro y todo. Sí. 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 ¿Imprimiste una foto de eso? Eh, no. Dejame imprimirla. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Me encanta. Bueno, no. Qué bien, chico. No puedo creerlo que estés acá. Qué increíble. Te quiero, verdad. Increíble. Gracias por haber pasado. Tengo un regalo. A ver, por las dudas si llegaba. Ay, me encanta. Ah, mirá. Él llega a todos. Tremendo. ¿Hay regalo? ¿Hay regalo? Bueno. ¿Cómo? Chicos, lo amo. Lo quiero. ¿Él llegó caminando y encima trajo un regalo? Sí. Sí. Ah. ¿De dónde caminaste? De dónde caminaste. De dónde caminaste. De dónde caminaste. De muy lejos. De muy lejos. Él caminó de muy lejos. Muy, muy lejos. Por una misión en la cabeza. Llegar a TVT. Y llegó. Y llegó. Él vino de muy, muy lejano. Evo, seguí así, eh. Ahí va. Uy, a ver eso. Qué bien. Está justo en la cámara. Qué grande. Gracias. Para nosotros yo toqué a Taylor Swift. Entre Evo y Taylor hay un link. No. Qué bien. No, tiene mi nombre. Qué bien. Muchas gracias. No. Esta es de Luli. Me encanta. Buenísimo. Qué bien. Muchas gracias. Qué linda. Martí Benza Version. Martí Benza Version. Ay, gracias. Tiene notita y todo. Sos un genio. Evo. Gracias por el realo. Muchas gracias. Muchas gracias. La voz a Lourdes. Bueno. No, qué locura. Cuéntame el público de TVT. Qué locurito. Cómo sorprende el público de TVT siempre. Chicos, me encantó, eh. Vieron. Increíble. Taylor eligió a uno de la comunidad de TVT para darle el sombrero. Totalmente. Básicamente se lo dio a TVT. Sí. Nos tomamos un poco de eso. Básicamente se lo dio a TVT. Ese es el título. Taylor barra TVT. Agregamos estrellas al escudo. Agregamos estrellas al escudo. Agregamos estrellas al escudo. ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué hacemos? ¿Vamos con unos adiós más para la tía? Sí, sí, sí. Dale. 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 Hola, tía Teresa. Y una pregunta ya que estamos. Megan y Jeanne, qué onda. Pero la puta, pero la puta. ¡Se ahogó, se ahogó! ¡Estamos picantes! Estamos picantes, madre. Están, se están aprovechando del estado de la tía. Se están aprovechando del estado de la tía. La tía tiene ganas de decir muchas cosas. La tía no sabe hasta dónde puede hablar Mirá, o sea Yo lo único que voy a dejar en claro Es que a la tía le tenían que Preguntar cosas para que la tía los aconseje A ustedes Se están aprovechando Se están aprovechando ¿Me ganillan qué onda? Claro, ¿no? Al final la comunidad de TTT Full tía también, ¿eh? Chismoso, chismoso Son tías, son tías ustedes ¿Vamos a tener alguna respuesta? Te pregunto a vos, tío A mi tía favorita Teresa Voy a pedirle el consejo de ¿Cómo puedes salir del clóset Con tus padres? O sea, decirles como de Oigan, vamos a las mujeres Sabiendo que Tienen comentarios medio homofóbicos O sea, ¿qué haces en ese momento? Uf, hermana, prepárate Empajá tu mochila Y prepárate para un largo viaje ¿El acento es para una particular? No sé, porque los mexicanos Hablan así Ah, mirá Ah, ¿la tía es mexicana? La tía es mexicana ahora No, ¿sabés qué? La tía no es mexicana ¿Qué? Pero como le gusta ver muchas novelas A veces se le cambia el chip La tía es fan de Rubí Uh, sí De La Rosa de Guadalupe Y de Caso Cerrado Caso Cerrado top Top series Top series Top series Y M. Canichans Le encanta M. Canichans ¿A bañeros le gusta a la tía? También, le gusta verlos Le gustan los bañeros Sí Los bañeros le gustan a la tía Le gustan los bañeros Es más, acercate un poquito No, tía No La tía es pajera La tía es pajín La tía es re pajín Eh, ¿sabés la pregunta? Ah, ¿cómo salir del closet? Ok Vamos a tomarnos un trago En honor a la pregunta Y por qué no la sé responder Tenés dos opciones Ahí va Uy O agarrás Y le chupás la concha en el libro No, pará Menos A una de sus amigas Fuerte No, no, no 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 Pará, pará Esa es la peor opción Te podés ir de boca no tanto Se está yendo a la mierda Esa es la peor de las opciones Ok, bien La otra opción Un poquito de llanto Tenés que dar lástima Ah Mami, papi Yo sé que ustedes no querían esto para mí Pero así nací Soy guy Bueno Bueno Guárdate el clip Y vuelve a recrearlo Guárdate el clip y mostrárselo a tus padres Sí, la verdad es duro Busca asilo Busca ayuda en la gente afuera Si tu familia no está muy de acuerdo No les des mucha bola Después, después de un rato van a entrar Es un poco complicado al principio Pero busca amigos Busca comunidad, ¿me entendés? No estás sola Nunca estás sola Uy, muy bien Muy bien, tía ¿Cómo saliste a jugar, no? Estabas en la mierda La tía es Messi, papá Estabas en la mierda, madre Ahí volvió la tía, mirá Ahí volvió Ahí volvió Volvió, volvió Che, perdón ¿Hay chasis de que aburrimos un poco este aire? Ahí está Sí, un poquito Ah, mirá, me está agarrando mucha alergia Sí, no Lo podemos poner en 24 Porque si no la capa de ozono Claro, piensa en los animalitos un poco Sí, está pidiendo ayuda ¿En los animalitos? Sí, en nosotros también Somos animalitos ¿Vamos con otro audio? Yo soy un animalote Vamos a ver No sé si un diminutivo ¿Qué onda tía Tere? ¿Cómo le va? Tengo una duda Empecé el trabajo sin laburo Y no sé qué hacer Deme un consejo de esos sabios Por favor Saluditos desde Ecuador Tía Tere ¿Empecé el trabajo sin laburo? ¿Empecé el trabajo sin laburo? Empecé Para mi hijo Quisijo decir el año Sí, yo también Yo creo que Quiso decir eso Vos estás Ode los míos Empecé el trabajo sin laburo Total Te caso, te caso Te caso el fla Vos empezaste el trabajo sin laburo No te preocupes Buena cara Siempre Feinate Ponete lindo Perfume Porque si te ven mal Te van a maltratar Pero si te ven bien Te van a contratar Entonces Siempre lindo Así calate Lo más lindo que puedas Y después Él se ve Mentí Falacia ¿En qué podés mentir? A ver Inglés nivel experto Expert Sí, sí Profesionalism Habilidades sociales Very mucho Habilidades sociales Total Total socialism Pero activo Socialista Vos sos socialista Bueno Capaz que el jefe Si es una corpo privada No lo paso Si es una corpo privada Sos capitalista Si estás subvencionada Por el estado Sos socialista Camaleón Lo que vaya Un consejo camaleón Consejo camaleón Vos tenés que adaptarte A las situaciones A las consecuencias No dejes que te pasen por encima Mandel se ve Todo feca Claro Todo feca Ahí está Decir lo que quieren escuchar Eso Siempre lo que quieren escuchar Nunca es la verdad Ahí está Bueno Está bien Perfecto Ahí está Producción está diciendo Como uno más Esta es una poronga No hay que hacer tertugia Tenemos el último odio De la tía borracha Dale Che pará Puse Va dije lo del aire Y me lo pusieron en modo turbo Perdón Me está pegando más fuerte que antes Son unos hijos de punta Le está dando una pulmón Tengo frío Pludo Puedo turbo boludo Bueno las reglas son así Como en la casa de la Hola tía Tereza Yo necesito un consejo Yo me veo hace unos meses Muy de vez en cuando Con un hombre Una persona Un chabón más grande que yo Esta persona tiene una hija Y yo soy niñera Me ofreció trabajo Para cuidar a su nena Sería raro que cuida a su hija Porque no tenemos ningún tipo De relación más que culiar Y él le gusta un poquito de mí Pero yo no quiero nada con él ¿Puedo acotar un poco de esto? Obvio A ver Claramente No la estás contratando Para que le cuide a la hija Sino porque está el morbo ese Con la niñera La hija va a estar hambrienta La panza de la hija va a ser Alguien puede pensar en la hija Pero la de ellas No Ella va a estar contenta O sea Si vos lo querés para culiar Son la nani Es el momento Es el lugar Es el momento Es el momento Y apart Mentira La tía La tía entra De base La tía va A la nena le dicen Tomá Ahorita la lata Le tira una lata Le tira la tablet Con la naranja de cerón Ahí La tarde está lista Está hecha Vos fijate Como hace Le tenés como 14 años Fijate Y ahí Y después la que se distrae Pumba Top 5 Muertes más En el video Y ahí Te vas con el hombre Me parece que sí ¿Sí? A Teresa Muy bien Bueno Teresa Increíble Increíble Pango ¿Pan qué hoy? A Teresa La quiero de vuelta ¿Le gustó? Me gustó Me cayó bien Teresa Muy divertida ¿Le gustó Teresa? Bien 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 ahí Hay aplausos en el chat Teresa La verdad que fue un gusto Tenerte acá con nosotros Y te esperamos de vuelta Cuando quieras Sentarte de tertulia Obvio Más que invitada Gracias Me encantó Teresa Me encantó Gracias ¿Vuelve ella? Yo creo que se va a quedar ¿De buena nole O se queda a Teresa? Yo creo que el tema Que no se puede Ahora viene la hija de Teresa Me parece Me está bajando el sueño Teresa ¿Sí, no? Está difícil de fregarse Tomá un poquito De lo que tenés ahí ¿Cómo? Del otro Ya estoy ¿Cómo que el otro? Del otro Hola Tiene agüita ¿Cómo? Tiene agüita ahí Agüita ¿Te acuerdas que vino Teresa? ¿Estuvo bien? Estuvo barro la Teresa Estía mía La rompió Está medio loca Se parecen un poco Sí Sí, sí, físicamente Igual no estuvo tan desacatada No Estuvo tanqui Y a veces se fue de boca ¿Se fue de boca? Sí, un par de Le ofreció vino a un niño de 14 años Ah, estuvo mal Estuvo mal Yo quiero preguntar si es la hermana de Chivín, Teresa Sí O es la hermana de Dan Chivín es la tía abuela Ah, la tía abuela Ah, la tía abuela Ah, Chivín debe estar re contenta con esto Esperándose un tiro En este momento Dios, ¿qué? Ah, güey ¿Qué? ¿Les parece que vayamos? A Chetulia Hoy que huele Hoy es jueves Hoy es jueves Hoy hay Tertulia Tertulia Hoy volvemos a un clásico Un clásico Un clásico de tarde de Tertulia Fan favorite diría yo Un fan favorite Sí, ¿sabes que vos sos bueno para conducir? Ah, mirá ¿Me tiraste la mochila acaso? Obvio ¿Querés que encuentre lo que vamos a hacer el día de hoy? Contanos, por favor Lo cuento, gente Hoy volvemos a una consigna A una Tertulia Que el año pasado repetimos unas cuantas Unas pares de veces, ¿no, Toro? Repetimos Para ser exactos A ver, ¿cuántas veces? Una vez por mes Una vez por mes Y es una Tertulia Que siempre que entrábamos a los comentarios Porque los leemos Tirábamos una onda Les gustaba a la gente que se ve como dinámico Varios temas en una Tertulia Lo que la gente quiere escuchar Ahí va Hoy vuelve ¿Qué vuelve hoy, Toro? Hoy vuelve La Tertulia, bien ¡Ahí está! ¡Vamos! Entre muchas semillas Cuando el equipo no quiere laburar ¡No! Pará, pará, pará Hoy tenemos Tertulia, bien Ahí está Y bueno, gente Tenemos gente allá afuera Claro Así que si hay algún tema que ustedes quieran que toquemos Alguna pregunta Eso mismo Algún sub-tema Lo que les interese Levanten la mano Lo vamos a buscar Estoy muy contento de hacer esta sección Porque mirá Estábamos En formato playa Y aparte, pará Estamos todos los días A un día Va a tener que venir El año pasado Lo teníamos con dos días a la semana Claro Dale Dale Nos agotamos bastante No está para nada mal Me gusta mucho la idea de traer gente de afuera Que tenga algún tema interesante Que quiera charlar Que quizás no lo vio en alguna tertulia en particular No, no Recontra Por favor, no me pregunten la amistad entre el hombre y la mujer Porque la tía ya lo respondió Ahí está Bueno, eso mismo Bueno, para estar invitados En otros programas Sí, sí La gente puede mandar al salón 54640668 Ahí está Pero tú le abierta Hoy nos contás de qué querés hablar Qué tema te está interpelando hoy en día Qué te molesta Qué te jode Con qué estás contento Y si querés saber una opinión en particular nuestra De algún tema en particular De estos tres profesionales Somos tres profesionales De gran calibre Eso mismo O sea, te podemos recomendar Lo que vos necesitás A ver, bajate un poco los lentes Tía, un ratito ¿Por qué no tengo que bajar? Y la tía un poco de after ahora Y por qué estás O sea, te ves más linda así Mirá, mirá, mirá O sea, me encanta cómo te quedas con el outfit Sí, combina mucho Gracias Combina, bueno Estamos para... ¿Con qué querés hablar? ¿Tienen alguien de afuera o con un audio? A mí me gustaría preguntarle a la gente de afuera Si uno tiene... Hay manos ahí levantadas Hay dos manos levantadas Sí A ver, me gusta Que pase la que tiene las dos manos levantadas Por favor Adelante, por favor Ahí va Que se acerque a la puerta Y arrancamos con esta tertulia Que sea bueno Que sea bueno Ahí está Que sea bueno Si no te pego una pata en el orto No, tía No, no Confiamos que tenés un buen tema Acá hay... Hola ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá tenés el mic ¿Por qué estás cambiando? Sí, porque está... Está medio lafta la tía Está automático la tía hoy ¿Cómo va? Acá tenés tu micrófono ¿Nos podés comentar tu nombre para arrancar si querés? Sí, mi nombre es Morena ¿Tu nombre es Morena? ¿Edad? ¿Edad, Morena? 17 ¿Cuál es Morena? 17 años Parezco 17 Porque estamos más grande Eh... Sí, 19 Sí, sí Vamos, bien Bien, bien Bueno, Morena ¿Viniste de acá al parador? A ver, tarde ¿Viniste sola, acompañada? Diego, mis amigas Que están allá abajo No me bancaron Ahora les recabe Porque está Morena Le mandamos un beso Le mandamos un beso A vos te gusta Corru Me dijeron que sea Corru Yo hago bueno el papel de Corru Hago bueno papel Hacemos el papel Bueno ¿Sabés lo que vamos a restringirnos? De que la tía venga una vez por mí De que la tía una vez por mes Sí, sí, sí Bueno ¿Cuál es el tema Que querés poner en la mesa De tarde de tertulia? A ver El tema de salir de joda Ah Bueno Es interesante Me interesa ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu opinión? Para mí Salir de joda Está muy sobrevalorado Uy, de las mías Estoy de acuerdo Bien ahí Estoy de acuerdo con Morena ¿Sale qué? Uy Agarrá el choque ¿Estás sobrevalorado ¿Y por qué estás sobrevalorado? Porque hay muchos factores Que pueden influir Si la pasas bien O si la pasas mal Sí ¿Cómo cuáles? Y primero Sí Si estás en pedo o no Total O sea Si no estás en pedo Bueno, pero ¿para qué vas a ir a un boliche? ¿No le pones onda? Es todo mal Si te vas a dar carita No defiendo O sea, vos podés pasarla bien Sin alcohol Obviamente Obvio, obvio Se puede Pero en el cachengue Sí ¿No? Sí Tenés que ponerle mucho onda Tenés que tener muchas ganas de bailar Claro Muchos TikToks vistos Para saber cómo bailar No, bueno ¿Cómo bailar? Eso me gusta mucho Eso es terrible Voy acá Voy a admitir una opinión Sobre el tema de hacer bailes de TikTok En el boliche Me rompe solamente las pelotas Lo obvio Morena o bancas No, no Lo obvio O sea, por ahí Cuando estás ahí adentro Y suena la canción Te sale, te sale automático Te sale automático Te sale Me imagino que la gente Que está todo el día Practicando los cables Le ponen el tema Sí, te lo sabés y empezás En la mente arranca el tema Claro Hay una foto Que me vea Claro, claro Yo lo veo y me agarra algo No sé No puedo Yo, el Toro admite Que ha hecho Un par de trens Ha hecho un par de trens ¡Ay, mi filio! Entonces estás a un paso A ver que un TikTok Estás a un paso Un TikTok, Toro Sí Morena ojate Es un TikTok Del Toro Sí, quiero Ah, mira Para vos serías Un buen TikTok Sí, obvio ¿Cómo? La tiene re clara ¿Quién? La tiene re clara ¿La tiene re clara? ¿Me ves de madera de tiktoker? Puede ser Sí Claro, lo ves así Con ese look Yo tengo madera de tiktoker Con ese look ya todo playero Ahí bailando Bueno, mira Bueno Y para, en vez de bolillo ¿Vos qué preferís? Y prefiero O en una casa Sí A una casa Tipo fiestita Fiestita en una casa Nico levantándose el micrófono Por favor Morena, por favor Acércate el micrófono En una casa En una casa O la previa La previa es muy divertida La previa es Si hay buena previa Puede salir bien Re La previa tiene que ser divertida Claro Yo voy a defender mi rubro A ver Voy a defender mi rubro Para mí La gente Que ataca al salir de joda Es que porque todavía No encontró Su lugar Dentro De la noche No encontró su grupo Y no encontró El lugar a donde ir O sea Puede ser A mí como plan Que se repita ¿A cuántos boliches Has ido en tu vida? Toda la semana me parece a mí Me parece que es O fiestas Y no sé Fui a Bariloche hace poco Hola Tengo una pregunta ¿Te gustan los juegos en la previa? ¿O preferís previar tranqui Sin juegos? No, los juegos están buenos Te meten onda Yo vengo los juegos Vengo los juegos Ustedes Y yo depende del juego Cartas Ahí con juegos No, no Yo vengo los juegos Pero yo te voy a hacer una pregunta ¿A mí? Sí A ver ¿Cuál era tu nombre por favor? Morena 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 Sí ¿Qué preferís? Previa Con amigas Y pibes La cual Se quieren levantar Estás diciendo que Morena No, pare, pare Estás ¡Puera! No, pare, que no Tengo novia, chicos Tengo novia Tomá, boludo Le mandamos un saludo Me cuido mucho El toro El toro El toro Está contracturado Ahí va Descontracturate Me tengo que descontracturar No fue bueno No fue bueno Personas a la cual Les atraen Persones Persones, bueno, bueno O Entre amigas Amigues Amigas y amigos Amigas y amigos ¿Qué preferís? Amigas y amigos Son mucho más divertidos Más confianza Se desenvuelve más todo Bien Yo también Yo prefiero Entre el círculo cercano La previa La previa Si te querés encarar a alguien Está en el boliche En el boliche Muy bien Ahí coincidimos En todo lo que quito La tía empezó a romper cosas Después no funciona La mitad de las cosas Acá ¿Cómo está la tía? Ahí coincidimos En todo lo que dijo No coincido Pero en eso sí Gracias Vos sos toro Hay mucha motivación A la salida A ir a levantar Eso es el tema No No te creo una mierda El punto de la salida También es pasarla bien Con tus amigos Ah sí ¿Vos no vas al boliche Solo a encarar? No La tiré Está picante Morena Está filosa Morena Estás queriendo decir Que la BBC No va a lo que va No La BBC Va al boliche Porque la pasa bien el boliche Mirá Después El resto Las demás falacias Que se habla Sobre la BBC Son falacias Y no hay nada comprobado En un año Se puede hacer un promedio En un año ¿Cuántas veces saliste? ¿Cuántas veces salí? Más o menos Bastantes Bastantes El mayor porcentaje La pasaste bien Pero bien Que vos decís Fue una buena noche Han habido noches de mierda Pero yo creo que han habido Muchas más Noches buenas que malas ¿Qué llamás noche buena? Noche buena En la que Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Estaba rápida Me gusta como Movilera Morena Sí, sí Vamos ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? ¿A qué le llamás? Noche buena ¿A qué le llamás? Una noche buena ¿A qué le llamás una noche buena? Parancha Siendo sincero Siendo sincero Sí, sí, sí Ya desde la previa Cagarme de risa con mis amigos Ir al boliche Escaviar mucho Con mis amigos Todo con amigos Con amigos Con amigos Que surjan anécdotas Cosas random Son graciosas Que le pasen Siempre a tus amigos Y nunca a vos Porque obviamente Te burlan después Y Bueno Nada más ¿Nada más? ¿Y cómo tiene que terminar la noche? ¿Cómo tiene que terminar la noche? Sano y salvo De vuelta a tu casa Ah, mirá Sano y salvo Y ahí ya La gente pide Cuarta silla para Morena Vamos Gracias, gente Ahí está No, no Buen niveles La verdad Esa es Morena Gracias, Morena Por haber participado El día de hoy La verdad Estuviste muy afirada Muy afirada Muy rápida Bueno, vine ahí Gracias por haber participado Y por venir acá Al parador Luna Luna, te mandamos un beso enorme Ahí va Ahí va Genial, genial, genial Bueno, es muy Ahí va Gracias por haber participado Muchas gracias, More Nos vemos Gracias por haber puesto Al toro contra las cuerdas Agarraste al toro Medio desprevenido Te doy desprevenido Muchas gracias Gracias, More El toro también te quiere Mira, la gente dice No pedimos hija de More Porque tiene novia Y entre las marturistas Hay código Muy bien ¿Tienes algún aviso? Sí, a ver, a ver, a ver ¿Saben a mí lo que me rompe las bolas? Y creo que digan su opinión Los influencers o la gente Que está militando todo el tiempo Las vibras positivas Y la buena onda y todo Y yo entiendo que Hay que enfrentar la vida Con buena onda Pero siempre tiene que ser O sea, no puede ser un problema Y estar bajón Total, hermana Odio a la gente Que milita las buenas vibras ¿Milita las buenas vibras? No, es tremendo La imagen que yo tengo acá En mi izquierda es tremenda Me encantaría que vean este ángulo ¿Qué es mi como? No, te veo muy contenta Te veo muy contenta La estás pasando muy bien Mira, yo te voy a ser sincero Hace mucho no veo a la tía tan feliz en un programa Sí, sí, terrible Lamento decirlo que sea por él Las sustancias Pero bueno Me mira, mira el tío No, la china sonríe Está chocha Sí, está chocha la tía Las buenas vibras La buena ¿Qué? Sobame la cafeta Qué buena Qué buena ¿De qué te vas hablando? Seguí la tía Seguí la tía Sí, no me jodas Pero pará Luego en casa A ese influencer Que arranca con su cafecito Buenas vibras Hace yoga Se lee un libro ¿No? ¿No es por ahí? Pone los perfumes No, tía ¿Vos cómo arrancas tu mañana, tía? El mañana arranca ¿No arranca con buenas vibras? Salgo al balcón Hijo de puta La concha De tu puta madre Gordo Puto No No Así arranca No te puedes meter Con las cuerpas de la otra gente Tenés razón Ay, Nico, pará Puto Sin gordo Atrasá Nico, atrasá con ese comentario Costa ¿Entendés? No sé Arranco así Onda La vida real Ah, mirá La tía tiene calle Qué terrible No, no Este PJ es increíble Vamos con la tía ¿Sí? No, toma la tía La tía Se llevaría muy bien con el toro ¿Por qué? ¿Porque tiene calle? No, no, no Porque no va a gacha Menos mal, a mí No, pero ¿qué piensan? De la gente que siempre Está toda buena No, que claramente Es como A ver, es El otro día logramos esto Para mí es como la gente esa Que está todo el día Con la relación en Instagram Sí Ay, que te amo con todo mi alma Y con todo mi corazón Y que te extrañe Que no sé qué Y un parro y medio Gracias por estos tres días juntos Y no sé cuánto El que exagera tanto Ojo de dorados ¿Qué tipo de vasijas tienen? Vasijas cerámica Vasijas de cerámica ¿Me entendés? Cosas marrones Sí Todo eso, todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo De la gente de muy buenas vibras Influencer ¿Cómo que siempre está? Sí El influencer de buena vibra Hace cerámica Hoy me levanté Sí Hoy me levanté Hice yoga Sí Desayuné abocado toast Ahí va ¿Haría cerámica, amigo? Hasta ahora va Martín Menza Hasta ahora es mi mañana Hasta ahora es mi mañana Martín, abocado toast y yoga ¿Haría cerámica? Si yo haría cerámica Probaría No sé ¿Probaría? Sí Bien Sí, sí ¿Cuándo vas a cerámica? ¿Más haces una tacita? Sí, obvio Es que me parece muy pegada la idea De poder hacer tus propias cosas Todo el tiempo ¿Viste? No tenés que estar gastando Una fortuna de plata Todo eso en la bolita Sí, bastante ratón Bastante Ratón Sí, sí, sí Pero en fin Me parece divertida la idea Para mí son buenas vibras Si nunca tienen mala vibra Está mal Algún día mala vibra Tenés que tener Pero es porque están siendo Muy fecas ahí, ¿no? Claro Y vos no compras con los fecas Eso La tía compra o no compra con los fecas No puede ser siempre buena vibra Eso es el problema Se nota que es demasiado falso Sí Está bien, está bien Vos lo viste, tía Tía ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Comprás o no compras con los fecas? Ni compro Ni compro con los fecas ¿Vamos, otro audio? Vamos Vamos, dale, dale Buenas ¿Cómo andan? Martí, Toro, Nico Buenas Yo quería preguntarles ¿Qué piensan Sobre que una persona Sea amiga de su ex? Por más que cada uno Va a tener una relación ya Sean felices Cada uno con otra persona Pero como son conocidos desde muy chicos Siguen siendo amigos y todo Pero todo perfecto Tipo sin Sin tirarse onda y nada Porque cada uno está en su relación Todo re bien Solo buenos amigos Quería saber qué piensan de eso Yo lo evito Yo banco Dizocien Yo evito, evito Evito todo el tiempo Que, no, no Amigo En resumido es tipo Si vos Serías O dejarías Que un amigo muy cercano Tuyo Siga siendo muy amigo De tu ex Ah, un amigo cercano Yo entendí eso ¿No estoy equivocado? Yo entendí que vos Segués un amigo de tu ex ¿Vos entendés, tibia? No No, yo Areca, vos entendí No, yo ¿Coni? ¿Coni? Mira al operador ¿Coni, vos sabés cambiar de cámara? No sé poncharme Yo aprendí esa parte La aprendió usted Miro Areca Y está Connie Y está Connie con unos lentes ¿Areca? Y ahora nos quedamos hoy Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Hice el curso rápido Pero no Yo entendí que como que ella está saliendo con alguien Y su pareja Es amigo de su ex ¿Ahí va? Ok, sí Ah, si lo podrían tolerar Yo ahí no sé si sería No sé si van conmigo Pango que te lleves bien A mí me traería Depende igual mucho Cómo terminar las cosas, ¿no? Sí, pero Siempre depende La versión de tu pareja Siempre depende A ver, si estás todo bien Tranqui Son amigos nada más Simplemente yo banco O sea A mí me embola El ex que cortás Y nunca más sabés nada de tu vida Sí, sí, sí Es triste Es muy triste eso Obvio No sé poncharte, Bianca, ¿eh? No sé poncharte El nuevo Areca no sabe poncharte Ah, no me salís ahí Ahí va Aprendió esas dos hasta ahora, Connie Esa la tiene clara ahí Está raro, Areca Vieron, siempre cagan a TTT, ¿eh? Siempre Dice, aclaro que era de chiquitos Eran amigos de chiquitos, me parece No se la escucha, Connie, ¿eh? No, creo que ahí a... No se la escucha, Connie, pero no Dijo que a Connie Debería pasar un tiempo Sí Dijo que no sería de golpe Eso mismo Que si pasó muy poco tiempo Como que le trae más inseguridades también Sí Eso dijo Bian Eso dijo Bian Y ahí la banqué también Pero yo siento que es para que lo haga Realmente Yo si lo puedo evitar Lo evito Hay un poco de que no Si lo puedo evitar, lo evito Y si es algo que ya está plasmado Y de la persona esa me enamoré Bueno, me voy a intentar bancar, obvio Sí Pero si lo puedo evitar, lo evito No sería el mejor de los casos, ¿no? No El chat dice, Connie, que se valora el esfuerzo Gracias El esfuerzo que estás haciendo ahí detrás de cámaras ¿Vamos, otro audio? ¿Tenemos otro audio? ¿Vos podés ponerlo? Sí 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 Mirá Mirá Antes de poner el audio Me gustaría que la gente de afuera piense una tertulia más O sea, tipo que un tema que quieren que hablen Bueno, pero mientras piensan que ¿Vamos con audio? ¿Vamos con audio? Dale, a ver Sí Quería hablar yo de un tema que me molesta mucho Y es que hablen de los cuerpos de las demás personas Ponen la escena de Navidad, toda la familia en el nuevo Y empiezan a opinar Ay, que está cantante O ay, que tu amiga O ay, que no sé qué Me da mucha bronca y me rompe las pelotas Uy, uy, uy Para mí eso es muy de tía La tía hace eso Está gordita La palabra es gordita Ay, que terrible la palabra gordita, boludo Quita tu chota Claro, gordita, no, te mata A la con ¿Cómo es? La otra palabra es Rechonchona Morruda Rechonchona Morrudita Rechonchona es peor Viste Cuando te dicen morrudita A mí me han dicho morrudita ¿Y de huesos grandes nunca te dijeron? De huesos grandes no A mí me lo dijeron toda mi fanciera ¿Te han dicho de huesos grandes? A mí me decían Para no decirme gordito Me decían de huesos grandes Rechenita Claro, no La gente que se pone a Está grandota, sí Está grandota Ah, grandota Grandota La gente que se pone a hablar De cuerpos ajeno Realmente está Está atrasada Sí, sí Sí, igual Para mí es todo entre un contexto Yo qué sé ¿Qué? ¿En qué sentido? Depende, obvio Si están diciéndole algo así A un amigo Y esa persona Es de mi familia Es como, bueno Para el carro Porque no hay ningún tipo de confianza Fui de mamá Fui de mamá, de papá A mí depende mucho En el grupo que estás El contexto que traes Si es de una persona A la cual no tenés ningún tipo de conexión Y estás dando una opinión Porque sí Capaz que si hacen un comentario A un amigo Le paro el carro Pero yo a este le voy a decir lo que quiero Y vos también A ver Es así Yo qué sé Depende Depende de nivel de confianza Depende de un montón de factores para mí Pero cuando habla ella así De una escena familiar capaz Que hablan de gente que No va al caso Es como un comentario de mierda Que te podés Que estás sobrando en la mesa Digamos No suma, tía No suma No suma Tu comentario Métetelo bien En el centro ¿Qué? ¿Vos hablarías mal de mi cuerpo? ¿Nicolás? ¿Cómo digo? ¿Hablarías mal de mi cuerpo? Si un día tengo manos Voy a hablar muy mal Atrasas Te juro que estoy re cansado De que atrases amigo Porque sos En esta mesa Sos el que más atrasa Sí, total Posta Total Te lo tenía que decir Sí O sea siento como que era tipo Una disconformidad bastante grande Dentro del ambiente Que tenías Sí No solo yo Sino yo creo que toda producción Piensa igual Que sos el que más atrasa En este grupo Estoy completamente de acuerdo amigo Sí Y voy a pedir el Voy a solicitar el respectivo Y voy a analizar mis palabras Lo tenés que pedir No, Nico No te vayas, Nico Sí, sí, sí Vamos con otro audio Vamos con otro audio Hola chicos Yo quiero que hablo Qué rápida, Connie O gesto de Tener responsabilidad Afectiva Entre comillas La gente se limita con los sentimientos Y sí Se cuidan Como que tienen miedo De mostrar sus reales sentimientos Sí Porque la gente Es fácil de lastimar al otro Vos decís que la gente Entonces los esconde Para parecer Duro Sí Yo creo que es más fácil Tipo Ok Yo No te quiero tanto Claro Entonces es como Mostrar una cara dura Para que el otro Guste más de vos Mirá, mirá Mirá, mirá ¿Qué es esa cara? ¿Qué es esa cara que está haciendo el toro ahí por ahí lejos? Me da risa lo que deben estar pensando ustedes Ah Porque como Al tener una hermosa amistad Claro De tantos años Ah Como que ya sé lo que están pensando Ah Puede ser, eh ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando, toro? No, o sea No solo lo que piensan Sino como miran Hacia este costado de la mesa Como que no sé Como que me ¿Me quieren decir algo? Eh, no Vos sos duro Me voy a mostrar mucho tus sentimientos Ah, mira Tienes un caparazón grande Morrudo Pero dentro del caparazón Grandote De huesos grandes Sí Grandote De huesos grandes Está gordito Ah, está gordito Está re chonchón, eh Está re chonchón Está re chonchón Sí, re chonchón ¿Sabés lo que...? No Perdón, perdón Perdona la gente La tiene gordita La tiene re chonchona Ah, la mierda De hueso grande De hueso grande Hay otro audio, por favor Por favor, te lo pido Que haya otro audio Coni, tenemos otro audio Ahí va a mirar Llego Eric, volvió Volvió, volvió Eric Para la tertulia abierta ¿Cómo están? ¿Cómo creen que se pueda Llegar una amiga Que no sale más De una relación tóxica Y ya te hartó De que te hable del pelotudo? Eso es terrible Eso es una paja Para que te deje de hablar del pelotudo Es boluda, es muy imposible sacar, eh O sea, yo a mis amigas que estaban con un tóxico Sacarla... No, yo sé Yo sé ¿Cómo, cómo, cómo? Yo la sacaría mucho de juego Hasta que se enamore de otro pelotudo Entonces ese pelotudo nuevo Opaca al pelotudo viejo O sea, puede ser Pero no necesito un pelotudo nuevo ¿Entendés? Claro, amigo La idea no sería esa No sería el de... Bueno, pero el pelotudo... De mal a peor Te puede salir peor eso No, pero te puede salir como que Uy, es tener un pelotudo al final ¿Sabes lo que pasa? Si vos te metes Te puede salir mal a vos Ese es el problema Cuando una amiga Está tratando de salvar a la amiga Pero agarré al novio Le puede salir mal Y pueden terminar siendo Dejar de ser amigas Bueno, pero ahí ya Ahí siento que ya no podés ser parte ¿Listo? O sea, si la otra persona es capaz De dejar una amistad Porque vos le estabas tratando De aconsejar a algo Que estabas convencida Que es así Pero están ciegas Ese es el problema Bueno, bueno, pero ¿Qué más podés hacer? Ahí digo, ya está Hay cierto punto Que ya sos una persona No tenemos 16 años ¿Entendés? O sea, si ya tenés 20, 22 años Cuando no querés asumir Que sos cornuda O que tu novio es un pelotudo No lo asumís Podés ver todas las escapatorias Está bien, pero digo Vos como oposición Porque ella estaba hablando Justamente de la posición De ser la mía Que quería Dejar esa ceguez A su otra amiga Si vos estás en esa posición Digo, vos podés hacer Lo que tenés a mano Después tampoco Te podés hacer responsable De todo Sí, para mí Decirle lo que pensás Decirle lo que viste De su novio Y si ella no Sé directa Sé directa Recapacita, Bieber Si ella no recapacita No es su amiga Y sé directa Porque yo no sacaría Un clavo con otro clavo Sí Me parece una buena recomendación La verdad Sí, sí Me parece que se está metiendo En más quilombo Total Sí o sí, eh Vamos con un odio más A ver ¿Cómo entonces Esas relaciones Que se pelean Por quién quiere menos Al otro? O sea que María La gente es muy orgullosa Mirá Estoy de acuerdo con ella ¿Estás de acuerdo con ella? ¿No te gusta eso vos? O sea yo A mí no me gustan A mí no me gustan las relaciones Como Camilo y Eva Luna Lo dije ¿Cómo es esa relación? A mí me parece Es que yo te quiero más Yo te quiero más Yo te quiero más No, yo te quiero más No, yo te quiero más No, yo te quiero mil más No, yo te quiero mucho más Ya entendimos Vos te dije Vos sos más seco No seco Pero Tampoco Él Yo estoy de acuerdo igual Sí, pierde mucho valor Él te quiero A mí no me gusta En todo Tanto amor Tanto amor O sea sí que lo sientas Sí Pero que lo No, yo lo que no banqué ahí Es el hecho de Para mí El amor tiene que ser más acciones Que cosas que uno dice Sí, sí, sí Y siento que la gente Que se la apasiona Ay yo más Y yo más Y yo más Es como mucho taca taca Y poco ¿Y cómo lo dejas en claro? A ver ¿Cómo sería una acción? Claro ¿Cuál sería una acción Para demostrar amor? No, no Y bueno Depende ya de las cosas Que justamente a tu pareja le gusten Vos como ¿Cómo demuestro ¿Cómo demuestras amor? ¿Cómo demuestro mi amor? Sí A mí me gusta mucho Y amigo Porque yo las veces Que te he demostrado amor Me sacaste cagando Pero estamos andando en pareja Nosotros dos fuimos pareja Y no me dijiste Somos una pareja de amigos amigo ¿Una pareja de amigos? Goma en privado Tal cual Lo que dijeron en el chat Sí Goma en privado Goma en privado Todo el amor El amor en privado Yo te indicó Para en privado No, no Para mí hay otra Para mí la demostración de amor Tiene que ser Haciendo cosas Y no diciéndolas Es el tema A mí ahí cambia Sí Y haciendo qué Y haciendo lo que le gusta A tu pareja ¿Cuándo fue la última vez Que me mostraste amor? ¿Qué? ¿Mostré amor? A mí ¿Cuándo? Te hago la misma pregunta A vos Me parece, ¿no? Cuando te acompañé A la dietética Ayer Mirá lo que es Demostrar amor del toro Terrible Igual es una Demostrada Madre que me parió Estaba arriba del auto ya Estaba arriba Que se subió a mi auto Y dijo Vamos a la dietética Pero estaba al lado de casa Elegí ¿Sabes cuál es el tema? Que tenía que Caladura total Donde yo lo dejaba Era una rotonda Donde tenía que caminar Una cuadra Para llegar a casa Y cuando fuimos a la dietética Después lo dejé en la puerta Yo creo que Hay otra jugada pensada Hijo de mil puta Yo te quería acompañar ¿Y sabés qué pasa? Mirá que tan poco afecto Que da el toro En nuestra amistad Que cuando dijo No, no, me bajo acá Digo Mira que viene el toro Literalmente No sé cuándo fue Lo que es en su puta Que me acompañé a un lado Imagínate Te he acompañado a varios lugares Te regalaste Bichito de luz No, te he acompañado a varios lugares Poca demostración de amor Es más Ayer ¿Cuándo fue Martín? ¿Qué sucede en la foto En nuestra Sí, alasándose Un video No sé Nunca en nuestra vida Les pedí por favor Que se abrazaran ¿Sabés por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo nos abrazamos, amigo? ¿Cuándo nos abrazamos nosotros? Y la verdad que no recuerdo No tengo ningún tipo de recuerdo ¿Y sabés por qué no nos vamos a abrazar? ¿Por qué? Porque si nosotros nos estamos abrazando Es que somos unos fecas Y nosotros no demostramos así Yo te doy un abrazo, amigo, ¿vale? Ay, se abrazan Pero a Yanny le cuesta Se abrazan para mí Y ya nos vamos para afuera Yo con mis otros amigos Me saludo Me doy un abrazo Re cariñoso Él no le gusta Que se abracen Que se abracen Que se abracen Tiene que venir el toro Que va a abrazar para mí Porque yo ya lo abracé siempre Se paran los dos al medio Y se abrazan ¿Se dan un abrazo? Yo lo abrazo al toro, obvio Dale Más vale Dale Dejá hacerte el duro vos Parate Quiero ver un abrazo Con lengua Ahí se nos echó atrás Abrazo Ay, no Ese abrazo horrible Más abrazo Más abrazo Jean, qué horrible Abrazo, abrazo Sin mano Bueno, gente ¿Les parece que nos vamos para afuera? ¿Nos vamos para afuera? A ver Tengo este micrófono ¿Este funciona? A ver, hola Hola, hola Sí Perfecto Paran, eh Vamos para afuera entonces ¿Ustedes quedan acá? Sí Yo me voy para afuera Dale Ok, nosotros nos quedamos Dale ¿Se va de notera Martín? ¿Acaso? Se va de notera ¿Me están escuchando? Che, un día con bastante noteros Nico Yei logró la parte de notero Hoy fui notero Martín ahora es notera ¿Se me escucha, chicos? Me gusta, sí, se te escucha Martín, se te escucha alto y claro ¿Se puede decir que TTT se programa en el uso con más interacción con el público? Ah, mirá Yo firmo ¿Que más horas le damos a la gente? Sí Y banquea, amigo Gente, tenemos un juego armado para que los oyentes se ganen en primer recopado de Converse A ver, a ver Vénganse para acá A la mierda Mirá lo que es eso, boludo Perfecto, la cosa es así Eligen dos personas para jugar O sea, yo elijo dos personas para jugar A ver, a ver, a ver ¿A quién es el hijo? Ok Ven, vos tenés las Converse Pasá Vos también Ok Ah, ya tienen Converse No tengo que elegir a las que tienen Converse No, dale Es fanática de las Converse Es fanática de las Converse Las únicas zapatillas que usa Las únicas zapatillas que usa No tengo más Tiene una sola silla Hay que elegirlas Vení de este lado Es muy fácil el juego Es así Tenemos las conocidas y amadas por todos Converse Es real Yo uso Converse todo el tiempo La verdad Vienen bien con todo lo que te pongas Sí, todos usamos Converse Están sin cordones Se los van a tener que poner ustedes Pasando por todos los ojalillos Ok El participante que lo haga primero Se lleva a un kit de Converse Tenemos acá Cordones ¿Cuántos tenemos? Simplemente la que gane La carga primero Perfecto Cuando yo diga, chicas ¿Entendieron el juego? Lo tienen que pasar bien Por todos los ojalillos 3, 2, 1 Ya A ver ¿Cómo vienen? Alacón Alacón Se vienen Bien El típico trenzado, cruzado Me gusta French crop ¿Cuál está más rápida? La blanca viene bien La Converse blanca viene bien La negra también igual Uy, me pegó un codazo Zapatilla Nera viene rápida Viene veloz ¡Ale Abril! ¿Abril se llama? ¿Cuál es Abril? La de la blanca es Abril ¡Ey, ey, ey! La negra viene rápida Terminó ¿Cómo es tu nombre? Elena Elena Es la ganadora A ver Tiene todos los agujeros Elena Ha hecho un buen trabajo Veloz Mirá, le estás un nudito Abril perdiste Tremendo Yo no podría haber hecho eso Ah, no, Abril es OG Pará, Elena Felicitaciones Te llevaste el kit de Converse Y... Eso es una capa ¿Querés ver qué hay? Que muestre, que muestre Que muestre el premio A ver Para los chismosos como nosotros Buena mochila, eh Uy, 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 uy Me sirve Buena mochila de Converse Súper linda ¿Hay más? Una gorrita Mochila, gorrita ¿Hay más? La próxima jugamos nosotros Una remera Una remera Ah, güey Le encantó Che, la próxima participamos nosotros Pará ¿Podemos jugar a ver más con participantes? Sí, obvio Saquemos Primero el juego Venza El juego Venza Tenemos dos nuevos participantes Obvio, Abril Hace lo que quieras Gracias ¿A quiénes elegimos? A ver Me da mucha ganas elegirlo a Evo, eh Sí, 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 sí ¿Le elegimos a Evo? Sí Evo, es lo más, boludo Vení, Evo Vení Pasa, pasa, pasa ¿Quién va a participar contra Evo? Y que le gane a Evo lo mato ¿Vos? Vamos, Evo, eh Puse mis fichitas en voces ¿Sos el hermano? ¿Sos el hermano de Evo? Sí ¿De verdad? ¿Evo es tu hermano? Sí Si gana uno, gana los dos Si gana uno, gana los dos Igual me servía a competencia de hermanos, eh Sí En 2019 fue tomar del plata En Bizarra Dejo ganar a Evo Martí, Martí No te alejes tanto Vení Va ella ¿Cómo es tu nombre? Carolina Carolina, ok Martí Perdimos conexión Bueno, está bien Voy a hacer el esfuerzo Carolina con las Converse blancas Evo con las Converse negras Martí, tratá de no alejarte tanto con el micrófono, por favor Ok, ¿y sin interferencia? Sí, sí Lo siento muchísimo No pasó nada Entonces, Caro con las Converse blancas Evo con las Converse negras A sus marcas ¿Listos? ¡Ya! ¡Dale, Evo! ¡Dale, Evo! No llega a ganar Evo Me caí Somos neutrales, eh Vamos, Evo Vamos, eh A darlo todo Uy, buen level Uy, buen level, eh Buen level, eh No acordás de esa blanca Metí mano Claro, Caro dice Que Evo ya estuvo con Delos Suestos O sea, algo ya ganó este tipo, eh Ah, ¿no? Es verdad Ya se ganó la vida Me parece que Caro quiere unas Converse Sola, así que tiene que hacerlo sí o sí esto, Caro, cuando lava las zapatillas ¿Vos viste? Ah La mochila para el trabajo me viene bárbaro Ah Oh, está usando la campaña para la campaña Y ganó Y ganó Y ganó y celebró Vamos a darle un abrazo a ver vos Tiro emotes Tiro emotes ¿Qué te tiró la emotes? Tiro emotes Efectivamente Ganó Caro Vive sola Sabe hacer esto Lava sus zapatillas Claro, pues yo una cosa Converse, yo mantengo las zapatillas todos los días así ¿Te gustan las Converse? Amo las Converse Son lo más Las estoy pagando todas en cuotas Ahí va Muy bien ¿Te llevas? Sin interés Por supuesto Sin interés El regalito de Converse Una mochila Una remera Y algo más Y una gorra Ah bueno Me viene espectacular para el verano ¿Qué ves? Lujo Espera Vamos a mirar ahí ¿Me sacás una foto amiga con Marti que la amo? ¡Gran, Diego! Bueno, felicidades para la ganadora Y bueno, Diego, muchas gracias por participar ¡Gran, Diego! Obvio A ver ¿Sacamos? Sí Bueno 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 Ahí va Bueno Bueno, estuvo muy bien eso Estuvo muy bien De competencia, por favor Me gusta que el episodio de hoy De Tartuja Haya involucrado mucho al público Sí, sí, sí Me encanta Me encanta porque lo hace más dinámico ¿Viste el programa? Lo hace mucho más dinámico Y me gustó que la gente propuso Tartulias Ahí va Es verdad Hoy hicimos Tartulia Abierta Por si te lo prestes Acabas de entrar Igual lo vamos a ver a YouTube Y la gente entró a participar hoy Te dieron temazos, la verdad No solo en Tartulia Si no le preguntaron cosas a la tía borracha Que fue una nueva sección Estuvo bueno, ¿no? Lo vamos ahorrando Lo vamos ahorrando Sorprendete, me gusta Sí Sí, sí, sí La verdad que sí Hay mucha gente afuera, ¿eh? Muchísima gente Se fue notando que se fue llenando la costa también, ¿eh? Hay alguien en el chat que se llama Todo por el toro Que está a full A full Dice, yo si el toro me contesta Me voy en moto hasta Pinaverlo Campaña del verano Todo por el toro A la mierda Ya debería de estar acá Haciendo el aguante A la mierda Hoy, Nico, tenés que salir No seas sortido Hoy yo voy a la polenta Hoy vamos todos a la polenta ¿A la polenta hoy? No fue a la polenta No, Nico, también va temprano No, ni pedo No, ni pedo ¿Vos tampoco? Mañana tenemos reunión No, no, no sé A la polenta vamos A la polenta vamos No, no, no Teresa quiere salir Teresa es una asesina Uno no camina Bien, mañana hay reunión Martí venza Pongamos una prenda Si no va Para, yo puedo preguntar algo A producción A ver Como, acá en la mesa somos tres Si van dos del equipo No, no, no O sea, para mí Con qué, o sea No, no, no Yo puedo Las pelotas El deber es que vayan todos Ok Ahora, si pasó algo Y no fuiste Después no tenés derecho A cambiar el programa Que se haga mañana No, yo confío A 100% A mi compañero No, no, no Todos Opa, opa Opa Ahí está ¿Te quedó claro, Torito? Me quedó claro Bien, bien, bien Está bien Bueno, estamos para cerrar Bailando afuera Estamos Vamos, dale Vamos ¿Están para bailar el meñadito? Dale Afuera Dale Lo tenés, Ark Lo tengo Me llevo el micrófono Dale, dale, dale Vámonos Me tira el topeo, eh Que aquí estás presente Pero escucha, mamacita Ponte el ambiente Agarra a tu chico Que sea complaciente Este es el nuevo ritmo Que si estás caliente El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito Y ahí Y no tengas pena El meñadito El meñadito Hasta arriba El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito ¿A dónde? Ahí ¿A dónde? Ahí ¿A dónde? Ahí 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 Intentaron decir que no era el autor del primero Y en ese mundo Mira, mamacita mejor Los chicos La chica no querrán bailar Grande Y chicos bailan sin parar Porque el nuevo meñadito Mami Para gozar El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito Ahí 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 Me la puso Ahí Ahí Todo lo bailan En la licu... ¿Cómo aparecen? Bueno, ¿qué tal la música? ¡Bien! ¡Bravo! Gente, ¿seguimos en vivo? ¡Opa! Con la mascarina nos despedimos, ¿eh? ¡Chao, gente! ¡Hasta mañana! Si llegaste hasta acá Viste todo el programa Dale like, suscribite Y acá a la izquierda Desde el próximo video Nos vemos